hola buenas tardes a todos vamos a comenzar con la última clase de la lección cinco y lección seis de el curso de soporte vital básico de animales de compañía espero que hayan tenido y sigan teniendo una buena semana y que hayan estudiado y que les pueda ir bien y puedan terminar su curso muy bien vamos a comenzar con lo que nos había quedado pendiente de la primera clase de la lección número uno que era reconocer algunos nudos cierto para que no tuvieran dudas así que vamos a partir con eso dos minutos o cinco minutos y después comenzamos y después comenzamos con la lección número cinco y la lección número seis bien acá yo tengo un cordín ya no es muy grande para que lo puedan ver y nosotros dijimos que con él podíamos hacer varias cosas podíamos hacer un arnés podíamos hacer un collar cierto un bozal algunas cosas que nos habían quedado muy claras ya cómo hacíamos el nudo para hacer cómo hacíamos un nudo para poder hacer un collar ya y simplemente cuando hacemos el collar tomamos una punta para que continúa el el cordín tomamos una punta y hacemos un nudo la verdad súper sencillo no tiene ninguna complejidad simplemente un nudo de esa manera ya y se lo vamos a instalar entonces a nuestro modelo a nuestro modelo Casper que está aquí vamos a bajar un poco la pantalla para que Casper se vea mejor por lo tanto lo que hacemos es posicionar el nudo acá arriba posicionarlo en la parte dorsal pasamos la cuerda por debajo del cuello el cordín lo insertamos ahí y ya tenemos nuestro collar este collar de esta manera nosotros habíamos dicho que podía correr por lo tanto podía hacer dos cosas de alguna manera ahorcarlo un poco cierto o si es que lo queremos dejar amarrado a algo se podría soltar y evidentemente escapar para evitar esas dos cosas tanto que no que no se que no se ahorque cierto que esto no funciona como un como un collar de de ahorque que no queremos que ocurra eso ni tampoco que el animal se suelte y se vaya le podemos bloquear con un nudo como hacemos un nudo tomamos esta punta del cordín ya la pasamos por ahí por ahí abajo y hacemos de esa manera ya no corre ya y tampoco se va a poder soltar pero podría amarrar y dejar seguro y así se bloquea ya pueden practicar ustedes después con algún cordín una cuerda un cordón de zapatos con un peluche recuerden que la clase queda grabada si alguien quiere después repetirlo y y realizarlo es bastante sencillo hacerlo ya no tiene mayor complejidad simplemente son puros nudos simples no hay que tener ninguna otra habilidad mayor para construir estos nudos en el caso de hacer un arnés la diferencia era que vamos a tomar el cordín pero no vamos a hacer un nudo en la punta como este así que lo vamos a desarmar vamos a tomar el cordín desde la mitad ya vamos a tomar las puntas las vamos a juntar ahí están las puntas juntas y vamos a irnos hacia la mitad del cordín y acá hacemos acá hacemos el nudo el mismo nudo exactamente igual pero lo hacemos ahora en la mitad ya quedando dos cabos de el mismo largo prácticamente y esto lo posicionamos en la parte dorsal lo posicionamos acá en el arriba del cuello le pasamos un un cabo una punta por delante del cuello le introducimos por ahí ya y la otra punta la otra punta voy a levantarle un poco para que se vea la otra punta por detrás de las patas delanteras ya y lo pasamos por el mismo lugar por la misma argollita por lo tanto vamos a tener esta figura y tenemos un arnés de la misma manera si queremos que no corra podemos hacer un nudo y bloquearlo exactamente igual ya aquí tenemos dos posibilidades de hecho hacer nudos separados o hacer con las dos cuerdas un gran nudo ahora como esta cuerda es pequeña no voy a poder hacer un nudo pero podemos hacer con ambas cuerdas juntas hacer un nudo aquí de la misma manera que el otro y ya no va a correr no se va a poder no se va a borcar el animal no le va a pasar nada y tampoco se va a soltar que tampoco queremos que se suelte ya no son muy difíciles pueden o sea son fáciles de hecho pueden ustedes después revisar de nuevo el vídeo y entrenar practicarlo pero son técnicas muy rápidas que pueden lograr contener a un animal trasladarlo asegurarlo salvarle su vida alguna duda lo último que vamos a ver aprovechando es el bozal el bozal siempre partimos también con un cordín como este damos simplemente una vueltecita generamos esa figura muy sencilla esa figura y esa figura es la que introducimos aquí en el hocico ya más o menos a nivel donde está el colmillo esto queda arriba y ahí aseguramos ya una vez que dejamos esa figura ahí arriba y esto ya está firme ya no causando un daño en la piel pero firme de tal manera que él no pueda morder pasamos por cruzamos por debajo cruzamos por debajo y después cuando ya tenemos estas dos asas que ya cruzamos por debajo las pasamos ambas por detrás de las orejas por detrás de las orejas ahí y hacemos acá un nudo de zapato una rosita que podamos sacar después también con facilidad por si el animal no se vomitara y tuviéramos que sacar esto tenemos que poder asegurarlo pero también tenemos que lograr sacarlo con facilidad si tenemos que sacarlo tiramos simplemente y le sacamos rápidamente el bozal de esa manera sale muy rápido ya dudas después lo pueden practicar no sé si si se pudo ver bien espero que se haya notado bien pero como ya les dije el vídeo también ustedes saben que queda grabado lo pueden practicar después para poder realizarlo y tener habilidad ganada para cuando haya que hacerlo hay que hacerlo muy rápido y para eso sirve siempre obviamente practicar bien vamos a comenzar después de de esa de esa pequeña aclaración que teníamos pendiente vamos a comenzar con la lección número 5 que es la lección de ventilación ya vía aérea y ventilación y después vamos a continuar con la lección número 6 que es la última de control de hemorragia y de quemaduras vamos a compartir pantalla vamos a partir de inmediato bien la clase pasada pasamos la evaluación ABC cierto que teníamos que realizar en un lapso máximo de 15 segundos donde íbamos a evaluar la vía aérea que estuviera permeable y si no estaba permeable la íbamos a permeabilizar hacer los esfuerzos por permeabilizarla después de eso íbamos a hablar la la ventilación o respiración cierto que era la B de breathing y vimos las técnicas para hablar la respiración que podía hacer poner ligeramente la mano sobre el pecho podía hacer obviamente mirando además vamos a mirar siempre el tórax podía hacer poniendo una mota o un portaobjetos o vimos como opción un espejo incluso el teléfono el celular en la nariz muy cercano a la nariz para ver que se empaña o no se empaña ya también vimos la técnica de auscultación para la gente que tiene experiencia en auscultar y usar un fonendoscopio lo puede hacer sin ningún problema y determinábamos el animal estaba respirando o no respirando en un lapso máximo de 10 segundos entre 5 y 10 segundos si respiraba podíamos valorar la circulación pero si no respiraba íbamos a realizar de inmediato las compresiones torácicas externas y vimos ampliamente la clase pasada cómo realizar las compresiones torácicas externas vimos la técnica vimos la frecuencia vimos que partíamos con 30 cierto vimos la posición anatómica del corazón revisamos la teoría de la de la bomba torácica para animales de pecho redondo cierto de tórax redondo o animales grandes en general viejos obesos también dijimos y la técnica de la bomba cardíaca para animales medianos o grandes también pero de tórax bien aquillado animales medianos animales pequeños y para gatos también y vimos que también esa técnica también que es técnica de la bomba cardíaca se aplicaba para un braquicefálico o de pecho de trax plano pero en decuito dorsal es decir de espalda como si reanimáramos a una persona un ser humano y comprimíamos los ventrículos directamente los ventrículos entre estructuras óseas que eran las costillas en caso de reanimar en el lateral o en el caso de reanimar en decuito dorsal va a ser el esternón y la columna vertebral revisamos ampliamente eso en la clase pasada pero dijimos que bueno una vez que dábamos las primeras 30 compresiones hay que dar las ventilaciones hay que dar la respiración ya y por lo tanto eso es lo que vamos a revisar en este capítulo la vía aérea ya y las respiraciones la ventilación asistida finalmente cómo vamos a dar la ventilación artificial los objetivos específicos de esta lección entonces son demostrar la técnica correcta para proporcionar ventilación boca a nariz para un animal en paro cardiopulmonar y demostrar la técnica correcta para la ventilación compresión positiva en un animal entubado cuando revisamos el algoritmo de la RCP se acuerdan una clase anterior que realizamos el algoritmo de la RCP dijimos este algoritmo que se usa hoy día que está ampliamente difundido ampliamente aceptado en Estados Unidos principalmente y vimos que ese algoritmo tenía sólo dos escenarios cierto el escenario del paciente entubado y ventilación boca a nariz nosotros dijimos en ese minuto que nosotros en este curso incorporamos una tercera ventilación que es la ventilación con máscara de ventilación asistida por lo tanto ahora vamos a ver estas estas tres posibilidades de ventilación ya vamos a ver la posibilidad de ventilar con un tubo endotraqueal es decir un animal entubado la posibilidad de ventilar con una máscara de ventilación asistida y la posibilidad de ventilar boca a nariz que es la que menos nos gusta pero probablemente la más disponible y es la que podemos hacer siempre porque no requerimos ningún otro equipo bien como como aparece ahí es fundamental que lo antes posible nosotros podamos establecer una vía aérea en los animales de compañía por distintas cosas pero ya lo hemos pasado durante varias varias clases cierto hemos dicho ampliamente que los animales de compañía los paros respiratorios normalmente son primarios cierto los paros cardíacos dijimos no eran tan comunes que fueran primarios se acuerdan los animales no se infartan tanto se infartan menos específicamente los perros los gatos se infartan menos lo humano no infartamos más por lo mismo ellos tenían cierto paros cardíacos que no están tan asociados a la fibrilación ventricular y el ataque cardíacos sin pulso porque no generalmente no son un problema primario cardíaco justamente lo que ocurre es que normalmente los problemas primarios son respiratorios ya normalmente lo que ocurre es que los paros respiratorios vienen primero ya más que un paro respiratorio del animal como tal son traumas son hemorragias son intoxicaciones cierto son asfixia por inmersión pero todas esas cosas a lo primero que le afectan son al sistema respiratorio entonces normalmente tenemos paros respiratorios primarios y eso hace que aportar oxígeno sea muy importante y muy fundamental si un animal entra en paro cardíaco si se detiene su corazón porque se infarta ya y su corazón se detiene o no se detiene ya lo conversamos cierto no es necesario que se detenga pero no está generando pulso la sangre en su cuerpo todavía va a tener oxígeno y la sangre dentro del corazón todavía va a tener oxígeno por lo tanto cuando nosotros empezamos a comprimir esa sangre todavía está con oxígeno y podemos hacer circular varios minutos esa sangre con oxígeno antes de que se le empiece a agotar el oxígeno a la sangre pero es diferente cuando nosotros tenemos un paciente cuando cuando vamos a evaluar un perro que fue atropellado y entró en paro cardíaco porque el miocardio el músculo cardíaco ya no tenía oxígeno ya recordemos lo vimos también en la lección número dos que la contractilidad se acuerdan que el volumen de eyección se determinaba por tres factores la precarga la postcarga y la contractilidad la contractilidad del corazón que es la fuerza contractil se afecta por varias cosas pero una de las que se afecta muy rápido es por la hipoxia cierto cuando no hay oxígeno el músculo cardíaco deja de contraerse entonces un corazón que entró en paro ya por falta de oxígeno anterior porque no había oxígeno porque por ejemplo se cayó a la piscina el perro porque estaba en un incendio y está intoxicado por monóxido de carbono o porque tuvo una hemorragia exsanguinante grande y por lo tanto perdió glóbulos rojos y no le llega sangre al corazón y perdió gasto cardíaco cualquier trauma cierto cualquier mordida con una morraje importante cualquiera de esas causas que no son médicas son traumáticas en sí lo que van a generar es que el corazón deje de tener oxígeno la sangre ya deje de tener oxígeno y el miocardio deje de tener oxígeno entonces aunque uno empiece a comprimir que sabemos que hay que comprimirlo ya lo lo pasamos en la lección anterior esa sangre que estamos comprimiendo que estamos circulando porque estamos comprimiendo no tiene oxígeno por lo tanto las primeras compresiones el primer ciclo de 30 compresiones prácticamente vamos a estar moviendo sangre toda desoxigenada y por lo tanto lo importante que hay que entender es que es vital establecer una vía aérea la mejor posible la de la animal requiere que nosotros le demos una buena una muy buena circulación cierto con compresiones de calidad sino que requiere de manera urgente que le llegue oxígeno porque normalmente el corazón de un perro un gato en un trauma van a haber parado no por una causa primaria sino por pararon porque ya no tenían oxígeno por lo tanto no sólo podemos seguir moviendo sangre sin oxígeno tenemos que ser capaces de incorporar oxígeno a un torrente sanguíneo lo más rápido posible entonces desde esa perspectiva desde esa perspectiva donde es muy necesario el oxígeno en los animales de compañía porque son muy sensibles a la pérdida de oxígeno su neurona es muy sensible a la pérdida de oxígeno gestionar una vía aérea de calidad es un deber digamos y es lo que tenemos que hacer lo más rápido posible entonces terminar estas 30 compresiones las primeras 30 compresiones tenemos que ser capaces de establecer alguna vía aérea si estamos en la calle no tenemos nada bueno va a ser respiración boca nariz no tenemos otra opción si tenemos equipamiento si estamos en la clínica vamos a tener que hacer esfuerzos por lo antes posible poder poner un tubo endotraqueal ya esas tres posibilidades vamos a revisar el día de hoy la intubación endotraqueal la máscara ventilación asistida la respiración boca a nariz porque siempre es preferible poner un tubo endotraqueal primero porque no es difícil en los animales de compañía es menos difícil que ponerse un ser humano evidentemente algunos veterinarios que hay acá me van a condenar y me van a decir pero como entubar un braquicefálico un bulldog es difícil y entubar un gato también si a veces no es tan fácil ya y a veces se complica efectivamente pero tampoco es tan difícil como entubar un humano complicado tal vez un gato efectivamente puede complicarse por un espasmo larincho que se cierra la vía aérea general sabemos que existen ciertas complicaciones podrían haber animales prequicefálicos que también pueden ser más complicados pero la gran mayoría de los perros que no que no tienen la cara cierto corta digamos que no tienen el maxilar muy muy pequeño como son los braquicefálicos como son los bulldog en general la gran mayoría de los perros se logra entubar súper fácil no es difícil la entubación se visualiza la vía aérea de manera bastante mejor que un humano porque está más recta porque está menos menos angulada cierto el ángulo bastante más más suave y por lo tanto y si uno tracta la lengua la la verdad que normalmente ve los cartílagos laringios de manera muy directa entonces no es difícil hacerlo ya se puede complicar en un paciente sí como como cualquier caso se puede complicar pero en general no es difícil entonces siendo una técnica no es difícil ojalá se pueda hacer rápidamente ojalá en las clínicas todas las puedan hacer los veterinarios los técnicos los estudiantes ayudantes no es difícil entrenarlos para que puedan hacer y entubar rápidamente a un animal que lo requiera y esté por ejemplo en paro cardiorrespiratorio lo segundo como ya lo comentábamos porque normalmente los paros respiratorios son primarios en animales de compañía en perros y en gatos no son primarios cardíacos normalmente son primarios respiratorios y eso hace que sea más necesaria establecer o sea más crítica la ventilación que muchas veces en un ser humano ya normalmente cuando ya entran en paro porque ya la sangre está sin oxígeno y por lo tanto hay que lograr incorporar oxígeno a ese a ese tormento sanguíneo y obviamente porque la ventilación con tubo endotraqueal es mucho más efectiva que las otras por lo tanto habiendo disponibilidad de un tubo endotraqueal vamos a usarlo si no hay disponibilidad evidentemente no vamos a usarlo y tenemos que usar otra técnica pero habiendo disponibilidad sería un error no usarlo ya o sea teniendo ahí estando en una clínica o teniendo un kit de primer auxilio con un laringoscopio perdón con un tubo endotraqueal lo correcto es usarlo lo antes posible ya se puede entubar un animal aunque no haya hecho ayuno si se puede entubar siempre en urgencia aunque el animal esté comiendo y entró en paro porque se tragantó lleno de comida hay que entubar igual cómo saber el tamaño del tubo bien súper buena pregunta hay algunas técnicas para para establecerlo ya hay algunas técnicas de comparación del tubo con la nariz o con el tamaño de los del espacio que queda entre los dos agujeros nasales hay algunas técnicas independientemente de eso evidentemente un animal grande requiere un tubo grande un animal pequeño requiere un tubo pequeño eso es como una obviedad pero siempre es mejor poner un tubo a no tener nada ya y a veces privilegiamos en una urgencia poner un tubo más pequeño pero que entre rápido a poner un tratar de poner un tubo más grande por ejemplo en un gato que nos va a generar un espasmo laringio y que probablemente nos cueste es mejor irse por un tubo más pequeño pero que tengamos una viaria permeable y asegurada a tratar de incorporar un tubo que en un procedimiento quirúrgico podríamos poner teniendo el tiempo necesario cierto y nos podríamos ir por un tubo más grande en urgencia es preferible poner un tubo más pequeño tal vez sabiendo que es más pequeño que el óptimo pero instalarlo tener esa vía aérea permeable poder ventilar y después por último un animal ya estabilizado y ya una vez que volvió la circulación y la ventilación espontánea se lo podemos cambiar pero siempre vamos a privilegiar primero tener una vía que podamos ingresar aire en el soporte vital básico en el soporte vital avanzado vamos a ver que no solo vamos a ingresar aire que podemos ingresar fármacos por un tubo endotraqueal droga pasoactiva vasopresores antiarrítmico por lo tanto es preferible tener un tubo aunque sea más chico pero va a ser una vía que nos va a permitir tanto el paso del aire y sacar el CO2 como además en el soporte avanzado dar pasar fármacos por ahí entonces podemos pasar la vía endotraqueal o sea se supone yo tengo entendido que es el doble de las dosis empujarlo con como con 10 ml de agua o sea de sí hay distintas técnicas Benjamín eso 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 va en el curso de soporte vital avanzado pero hay distintas técnicas no solo o no siempre es el doble de las dosis ya hay dosificaciones específicas efectivamente para pasar fármacos intratraqueales en algunos casos no es no es el doble de las dosis en algunos casos es la misma dosis y normalmente se hace un lavado cierto con 5 ml de suero fisiológico para que pase completamente para que pase completamente el fármaco efectivamente pero claro a lo que voy es que no necesariamente vamos a poner el tubo que a veces sea el más adecuado en una condición normal vamos a tratar de poner un tubo obviamente que sea el más adecuado pero si vemos que se nos complica es mejor poner un tubo de menor diámetro para asegurar esa vía primero y una vez que el animal retorne podemos perfectamente cambiarse bien no vamos a pasar en esencia la la técnica como tal de intubación yo creo que probablemente los participantes que son veterinarios la hacen y la conocen pero si vamos a decir un par de cosas que son importantes porque son errores súper comunes ya uno es que la intubación se debe hacer mientras estamos comprimiendo no debemos parar las compresiones y eso probablemente uno de los errores más clásicos y típicos que vemos en que se detienen las compresiones para poner el tubo y esos segundos son fundamentales y no podemos detenerla intubación es con el animal en reanimación en compresiones torácicas externas por lo tanto no hay detención de las compresiones mientras entubamos ya eso es un primer principio obviamente si estamos solos y no hay nadie más o si por supuesto de hecho si estamos si estamos solos si estamos solos en teoría no se entuba ya ese también es otro principio solo no entubamos pero pero si fuéramos dos y nos complicamos bueno por supuesto que podemos hacerlo pero habiendo gente disponible si hay un compresor no detenemos las compresiones torácicas mientras vamos a entubar Benjamín, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, 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 tengo la pregunta disculpe por haberlo interrumpido es sobre el tema de la ocupación pleural cuando hay que hacer RCP por ejemplo un gato que venga con el tórax o diafragma en este caso como roto como una hernia de fragmática ¿se puede hacer RCP igual o ahí ya se ahí ya se se cancela el RCP y sería como más quirúrgico ya? Siempre se hace RCP siempre ¿aunque tenga el tórax destrozado? Siempre se hace RCP a menos que tenga una lesión incompatible con la vida ¿ya? pero una lesión pulmonar en general no es una lesión incompatible con la vida a menos que tuviera no sé la pared costal completa salida absolutamente del cuerpo ¿ya? pero pero una lesión con fracturas con con un motórax con un sangrado no es necesariamente una lesión incompatible con la vida ahora detectar esa lesión incompatible con la vida tampoco es tan fácil muchas veces uno la detecta haciendo la reanimación ¿ya? por ejemplo podría ser una ruptura de la aorta en la salida de la aorta claro no tenemos ninguna posibilidad de salvarlo pero no lo vamos a saber hasta que no logramos no no tenemos claro a menos que le hagamos ecografía pero cuando un animal está en paro no le estamos haciendo ecografía mientras está en paro entonces lo primero que se hace es sacarlo del paro no no se hace ningún otro procedimiento diagnóstico que no sea reanimarlo ¿ya? los procedimientos diagnósticos en la reanimación son solamente para diagnosticar el tipo de paro ¿ya? es decir solamente ponerle un SG un electrocardiograma para determinar el tipo de paro que tiene para sacarlo del paro no se hace ninguna otra cosa que no sea sacarlo del paro entonces si tiene una línea diafragmática ni siquiera lo vamos a saber o sea no tenemos cómo saberlo vamos a estar reanimándolo vamos a estar haciendo compresiones ventilándolo y a lo más poniéndolo un electrocardiograma para la reanimación para el soporte vital avanzado y un camnógrafo para el soporte vital avanzado que es lo mínimo que se pone para el soporte avanzado pero no tenemos ni siquiera cómo saber que tiene una herniafragmática ahora si justamente el animal no somos capaces de sacarlo de ese paro en más de 10 minutos y es un animal pequeño recuerden que en un animal grande apenas podamos abrir el tórax vamos a abrir el tórax y en un animal pequeño consideramos abrir el tórax después de 10 minutos de que no responde la reanimación ahí recién nos vamos a dar cuenta cuando abramos el tórax para hacer una vamos a hacer una toracotomía para para hacer compresiones internas y reanimar el corazón y ponerle drogas directamente al miocardio ahí nos daríamos cuenta en el caso que tú me estás planteando que efectivamente tiene una ocupación por ejemplo torácica pleural importante por intestinos no sé de la caballa abdominal por una hernia defragmática que puede sufrir en una caída de altura por ejemplo son comunes ya en un gato por ejemplo súper común en caída pero nos vamos a dar cuenta ahí recién cuando labramos el tórax después de 10 minutos de reanimación probablemente claro lo vamos a reanimar y con la otra mano vamos a tratar de con una mano en el corazón reanimándolo y con la otra vamos a tratar de desplazar digamos parte del intestino delgado hacia 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 el abdomen pero no lo vamos a ver antes entonces no hay como decir si es que tiene una etnia no reanimamos porque no lo voy a saber hasta que no abramos ese tórax o hasta que el animal vuelve y retona a la circulación espontánea y le haga una ecografía y ahí me dé cuenta pero eso va a ser después el otro día llegó una urgencia en el trabajo y llegó un gato que lo había murido un perro y claramente se le hundía las costillas el sonido era como una crepitación en todo el cuerpo y tenía el tórax desarmado un tórax inestable tenía un tórax inestable probablemente tenía un tórax volante entonces yo pregunté si se hacía RCP y como que como que me miraron nomás y como que no hay otra cosa más importante ahora si la para hacer RCP evidentemente tiene que haber una integridad de parte del tórax porque tiene que poder comprimirlo y después tiene que poder retornar elásticamente porque si no no logramos generar lo que habíamos hablado no logramos generar una precarga claro si el tórax no permite eso la alternativa es abrirlo de inmediato si tienes toda una pared torácica que no va a permitir no va a devolverse no va a lo comprimo y no va a retornar elásticamente y no voy a poder hacer la reanimación a tórax cerrado la alternativa es abrirlo de inmediato si llego y veo que no lo puedo hacer ni una compresión porque queda en el suelo el tórax si no vuelve y estoy en la clínica estamos hablando de estar en la clínica si estoy en la calle y no tengo nada no es mucho lo que estoy en la clínica la opción es abrir ese tórax de inmediato y hacer compresión directamente al corazón y después tratar de una vez que volvió la circulación espontánea y la ventilación espontánea probablemente o sea no probablemente va a tener que quedar en ventilación mecánica hasta que se repare el tórax probablemente va a ser uno o dos días en ventilación mecánica y que se estabilice para después poder reparar el tórax estabilizarlo y lograr generar presión negativa obviamente es una cirugía mayor evidentemente el caso que me estás planteando es un caso súper con probabilidad de sobrevida bajísima 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 en general pero bueno volviendo a la intubación volviendo a la intubación lo importante saber es que la hacemos no deteniendo las compresiones torácicas mantenemos al animal siempre en reanimación la reanimación básica es la clave de la la clave de la reanimación es el soporte vital básico y lo vamos a mantener siempre todo lo que hagamos extra es extra es sobre el soporte vital básico y si no tenemos para hacer lo extra no lo hacemos mantenemos el soporte vital básico esa es la clave de calidad si tenemos equipo y podemos hacer algo lo hacemos si no mantenemos el soporte vital básico siempre ¿ya? bien usado un tubo endotraqueal con balón ya en general usamos tubo endotraqueal con balón el balón cierto es una una bolsita que llenamos con aire y que permite sellar la tráquea eso es importante ese sellado de la tráquea justamente por lo que hablamos porque el animal podría vomitar porque podría eso irse por la tráquea toda la devolución del contenido gástrico que es normal en la reanimación es una de las cosas que nos vamos a encontrar podría cierto aspirarlo a través de la tráquea y después si se salva probablemente se va a complicar con las infecciones cierto va a tener una neumonía química por aspiración entonces además no se mueve con este balón por lo tanto vamos a privilegiar un tubo con balón hay tubos muy pequeñitos que a veces no lo tienen pero en general vamos a privilegiar si tenemos un kit de tubo obviamente vamos a comprar con balón extender el cuello para facilitar la entubación como hablábamos los animales los perros los gatos de por sí tienen una vía aérea que tiene menos ángulo que la del humano la de nosotros está prácticamente en 90 grados cierto un perro un gato en general está entre 30 a 45 grados y uno se llama hiper extendemos la cabeza que queda alineada completamente con el con el con la parte dorsal cierto con la espalda lo que queremos es que la vía aérea esté prácticamente recta y así nos va a facilitar y vamos a poder ver la laringe los cartílagos aritenoides para poder hacer la entubación hay que tractar la lengua la lengua a tractarla nos va a facilitar mucho la entubación nos va a acercar un poco de hecho la vía aérea y nos va a permitir mirarla de manera muy fácil si tenemos laringoscopio que esta herramienta obviamente para poder entubar ojalá usarlo a veces no tenemos pero a veces también muchos animales perros grandes y todo muchas veces no lo necesitamos ideal tenerlo por supuesto y después de instalarlo asegurar el tubo para que no se nos mueva en todo el procedimiento que vamos a hacer de renovación y ventilación va a estar moviéndose el animal porque vamos a estar comprimiendo entonces no queremos que se salga no queremos que se ingrese más adentro queremos que se mantenga en su lugar por lo tanto aquí hay unas imágenes siempre hay que pensar que vamos a entubar de lado porque lo están comprimiendo entonces en la clínica normal por ejemplo cuando anestesiamos un animal normalmente lo ponemos en otra posición normalmente ponemos la cara de frente a nosotros tenemos espacio luz y tiempo entonces ojalá nos entrenemos también a veces vamos a anestesiar un perro un perro por una cirugía nos entrenemos en entubar de lado porque va a ser como vamos a tener que entubar en una en una reanimación cardiopulmonar ya es importante que no entubemos todos los días en una posición y justo cuando es más crítico que entubemos chuta nos complica porque nunca entubado de lado la idea es que la gente que entuba normalmente se prepare se acostumbra entube de lado entube en distintas posiciones para que cuando tenga que entubar en una emergencia sea algo mucho más natural y claro y no nos cambien las condiciones como siempre que entube con dos ayudantes con alguien que me agrada la lengua que me agrada el hocico y entubaba súper fácil pero pero cuando el animal te amparo no tengo a esa gente porque va a estar comprimiendo porque el otro va a estar haciendo otra cosa voy a estar solo y de lado y mientras se mueve entonces también la idea es que nos entrenemos de esa manera de alguna de alguna forma para que sea algo más natural cuando lo tengamos que hacer en una emergencia ya una vez que se instale el tubo ya le podemos poner un embú vamos a ver como les dijimos anteriormente que la reanimación con el animal entubado es distinta a que con el animal no entubado ya lo vamos a ver bien y lo vamos a ver en un video más adelante pero lo que es importante destacar acá es que nosotros una vez que el animal tiene puesto un tubo de traqueal de inmediato le vamos a conectar un embú ya una bolsa de resucitación o embú y esta bolsa de resucitación o embú si no la conecto a nada me va a dar un 21% oxígeno o sea le voy a estar dando oxígeno ambiental al animal ya esta cámara acá se llena con aire ambiental por lo tanto se va a llenar con aire que tiene un 79% de hidrógeno y un 21% oxígeno o 20,8% oxígeno pero también le puedo conectar un tubo de oxígeno y por lo tanto puedo enriquecer el aire que le voy a dar y ojalá hicieramos eso en la clínica si tenemos embú y tenemos oxígeno hay que conectárselo a veces tenemos unos cilindros gigantescos de oxígeno para las máquinas de anestesia pero la reanimación no la conectamos nunca y no la enriquecemos el aire Martina te voy a contestar en otra diapositiva ya cómo funciona el embú para que quede un poquito más claro por lo tanto error sería tener disponible oxígeno y no conectarle oxígeno al embú porque lo que queremos cierto es en vez de dar un 21% oxígeno queremos dar un 60 un 70% y eso va a mejorar las condiciones completas de este animal y el traumatismo que pueda tener necesitamos como ya decíamos meterle oxígeno rápidamente porque ya todas sus células están sin oxígeno el corazón no va a partir mientras no metamos oxígeno el cerebro no va a partir nada si no le metemos oxígeno a la neurona es muy crítica esta vía aérea por lo tanto una vez que entubamos si tenemos oxígeno ahí una rosería no conectar ese embú al oxígeno y por lo tanto perdernos esa posibilidad y darle solo un 21% cuando le podríamos dar un 70% te voy a explicar acá Martina y después voy a volver el embú es esto es una cámara se llama Airway Mask Bag Unit eso quiere decir embú es una sigla también norteamericana y lo que es finalmente es este dispositivo esta cámara que está acá y sale el aire por aquí uno cuando aprieta acá aprieta esta cámara sale el aire por acá y acá uno puede conectar una máscara como este caso un tubo endotraqueal aquí esto se puede conectar cualquier cosa y por lo tanto este embú si uno le saca esta bolsita que está acá y le saca esta manguera todo eso se puede sacar y desconectar cada vez que yo aprieto va a salir el aire solamente por acá solamente es este lado ya aquí hay unas válvulas que no sale el aire por allá solo sale por aquí y cuando lo suelto y se infla vuelve a inflar se vuelve a su a su capacidad normal capta el aire desde aquí lo capta desde acá atrás desde ahí atrás entonces si yo no lo tengo conectado esto va a captar aire ambiente y va a tomar aire y acá va a haber aire común y corriente y va a entregar un 21% de oxígeno pero si yo le conecto esta bolsita que se llama reservorio y le conecto un equipo de oxígeno terapia que puede ser como este pero hospitalario o una clínica lo que voy a estar haciendo es que voy a estar metiéndole a este embú acá oxígeno aparte del aire oxígeno y en la fase de que este embú está apretándose cuando lo aprieto y está el aire entrando por acá el oxígeno de esta manguera también una vez que esta cámara está llena o está abierta pasa a esta bolsita pasa al reservorio entonces cuando ya el embú está funcionando en la normalidad cuando ya lo estamos usando normalmente lo que ocurre es que esta cámara también está llena de puro oxígeno este reservorio entonces cada vez que el embú se infla en realidad se va a estar inflando del aire de aquí que tiene prácticamente 100% oxígeno más el oxígeno de esta manguerita que le está entrando por lo tanto lo que queremos es dar la mayor cantidad de oxígeno posible esta cámara en general no siempre tiene 100% oxígeno podría tener 70, 80% 90% oxígeno y cuando la presionemos aquí hay unas válvulas se cierran esas válvulas y el aire solo sale por acá y por lo tanto se va a la vía aérea es un elemento que sirve para reemplazar la ventilación de los para reemplazar el movimiento de los pulmones para insuflar o para incorporar aire pero mecánicamente lo hacemos con nuestras manos como un ventilador mecánico pero manual ¿cierto? nosotros comprimimos para incorporar aire a los pulmones vamos a hablar de la oxigenoterapia y del oxígeno pero bueno te lo contesto al tiro más que presión lo que nosotros usamos es un flujo ya un flujo un caudal un flujo y ese flujo se determina en litros por minuto y lo que usamos es un flujo de 5 a 8 litros por minuto en todos los animales de compañía el flujo tanto para la oxigenoterapia como para la ventilación asistida va a ser 5 a 8 litros por minuto ese es el flujo que trabajamos ¿ya? bien entonces dijimos que la entubación de otraquera es la primera opción nos permite va a cambiar la reanimación lo vamos a ver un par de diapositivas más adelante en lo más óptimo le podríamos incorporar oxígeno al ambu y por lo tanto podemos llegar a 70% de oxígeno lo que se llama fracción inspirada de oxígeno FIO2 fracción inspirada de oxígeno es decir va a estar respirando 60-70% de oxígeno y lo necesitamos ese oxígeno y va a mejorar su probabilidad de sobrevida pero eso va a ser exclusivo para una clínica veterinaria o para si llega un veterinario y va con un kit y va con tubo endotraqueal y va con un kit de vía aérea al lugar y que tenga laringoscopio y un kit de oxígeno terapia ¿cierto? un ambu si no va a ser casi exclusivo para la clínica por lo tanto si no tenemos si no tenemos un ambu como ese o un profesional específico que lo pueda utilizar otra opción otra muy buena opción es la máscara de ventilación asistida la máscara de ventilación asistida la gracia es que no necesita ser utilizada por un profesional puede ser utilizada por cualquier persona por cualquier respondedor porque no es una maniobra invasiva simplemente una máscara que nos permite dar ventilación asistida con un ambu pero tiene como todo una desventaja y la desventaja está dada porque la gran variabilidad de la cara de estos señores que están acá perros gatos hace que sea difícil sellar esa máscara o sea la mayor el mayor desafío de trabajar con una máscara de ventilación asistida es tratar de sellarla ¿ya? y otro error muy común que vemos siempre en el hospitalario en la calle es que tienen máscara instalada y no entra ni una gota de aire al tórax y siguen con la máscara y ese es un error que el que nosotros queremos indicar reforzar la máscara es muy buena cuando sirve si no sirve y si no entra nada de aire no sirve y hay que sacarla ¿ya? normalmente los kits de máscaras vienen con tamaños diferentes 3, 4 hasta 6 tamaños distintos ¿ya? obviamente es muy importante que usemos la máscara del tamaño adecuada podríamos cambiar de un tamaño a otro obviamente hay perros que la máscara le queda justo intermedio uno no sabe usar la más chica o la más grande pero hay que probar la que le selle mejor muchas veces podríamos probar con una si no sella bien cambiarla es parte de lo que hacemos a veces hay animales que obviamente le queda esta y es obvio que es esa pero otros que están justo en la mitad y no sabemos si poner la más grande o la más chica esa es parte de lo que tenemos que probar ahí en la emergencia ¿ya? la máscara oxígeno de ventilación asistida y oxígeno terapia es una máscara que permite hacer una dualidad permite brindar oxígeno terapia es decir cuando el animal está respirando normalmente y requiere oxígeno pero él ventila por sí solo la utilizamos y también permite en la misma máscara dar ventilación asistida ventilación asistida quiere decir que cuando no está ventilando ¿cierto? y nosotros le estamos suplementando la respiración porque él no está respirando es la misma máscara normalmente el mercado existe en dos tipos la que está aquí que tiene unas válvulas verdes en realidad lo que es unas gomitas verdes esta máscara tiene como una gran perforación un gran hoyo ahí y el otro lado igual de la misma manera aquí se ve mejor en esta imagen tiene como un gran hoyo ahí y otro ahí y tiene esa pieza de goma una gomita queda puesta pero simplemente una goma y en realidad la máscara va abierta voy a adelantarlo porque acá hay otra imagen que se ve me adelanté harto pero ahí se ve quería que se viera eso es abierto no más todo eso que se ve como negro ahí en realidad está abierta esa válvula entra y sale aire como si nada por ahí perfectamente ¿ya? ¿por qué digo eso? porque cuando vamos a dar ventilación asistida tenemos que sellar esa válvula y por eso que le quise mostrar y por eso muestra esta imagen donde están con ese dedo sellando esa válvula y con los otros dedos sellando la válvula del otro lado porque tiene válvulas a los dos lados ¿ya? esa maniobra no es tan fácil sobre todo en una máscara grande y sobre todo cuando las personas tenemos las manos chicas normalmente apenas nos da para llegar a la o nos cuesta porque además son válvulas grandes entonces no siempre uno puede sellar bien y aquí hay que tener mucho ojo en que quede bien sellado y si no podemos tendrá que otra persona ayudarnos y sellar con dos dedos por un lado dos dedos por el otro pero tiene que ser sellado porque lo que no queremos es que el aire que empujamos por acá no puede salir por ahí y irse para afuera esto tiene que estar completamente sellado porque el aire solo puede ingresar por aquí hacia la tráquea y hacia los pulmones entonces la máscara tiene dos dos lugares donde hay que sellar uno que selle en la cara donde la pusimos en la cara para eso tienen una goma ¿cierto? tienen toda esta superficie de goma toda esa goma que se ve ahí justamente para que selle con toda la superficie de la cara porque no puede fugar aire por ahí y no puede fugar aire por ninguna de estas dos válvulas el aire tiene que ingresar directo hacia el hocico y por ende y hacia los los por los orificios nasales y por el hocico ya tiene que ingresar directamente hacia la vida y hacia la tráquea para ir a los pulmones por lo tanto ponemos la máscara sellamos bien tanto en la cara con esta goma como sellamos las válvulas e insuflamos damos la primera ventilación y lo que debe ocurrir para que funcione para que sea efectiva es que suba el tórax que nosotros veamos que el tórax sube si el tórax no sube porque no está entrando aire es porque está fugando por alguna parte podemos reposicionar la máscara tratar de nuevo empujarla un poquito más y volver a insuflar si vemos que no sube de nuevo es porque no está siendo efectiva la ventilación no está entrando el aire lo que normalmente hacemos cuando ocurre eso es sacar la máscara y poner el tamaño inmediatamente más chico el que sigue para abajo si son tres y esta es la más grande pongo la mediana le va a quedar un poco más ajusta en el hocico pero muchas veces logra sellar rápidamente la saco pongo la máscara mediana si estoy con la grande si estuviera con la mediana instalo la más chica vuelvo a tratar de hacerlo lo mismo sello bien la máscara sello las válvulas aprieto el el ambú si subo el tórax bien y me mantengo ventilando con esa máscara si no subo el tórax de nuevo y reposiciono la máscara y no sube ya la saco y no hago más esto porque no está funcionando y eso es súper importante porque muchas veces están ahí minutos y minutos tratando y uno ve que aprieta está todo perfecto la imagen está perfecta la foto está bonita la embucean pero no entra nada de aire al tórax y eso no sirve de nada porque no está entrando ni una gota de aire al tórax por lo tanto cuando no sirve cuando no entra aire al tórax porque no logra sellar realmente la máscara hay que sacarla y pasar simplemente de la ventilación boca-nariz que sabemos que es más mala pero es preferible que entre menos oxígeno a que no entre nada ¿ya? ahora si la máscara funciona es perfecta y es muy buena porque permite también insuflar con un ambú y también permite conectarle al ambú lo mismo que habíamos hablado ¿cierto? nos va a quedar como esta figura un equipo oxígeno terapia y vamos a trabajar entre 5 y 8 litros por minuto y puede estar entrando 40-50% de oxígeno suplementario por ahí y va a ser mucho mejor le vamos a estar dando el doble de oxígeno del que él estaría recibiendo de ambiental y por lo tanto es mucho mejor lo importante es que nos cercioremos de que selle bien la máscara y que la ventilación sea efectiva ¿qué quiere decir que sea efectiva? que el tórax suba y baje yo presiono va a subir si no sube hice todos estos cambios la cambié la máscara la reposicioné no sube saco todo este sistema y voy a tener que pasar simplemente a ventilar boca a nariz esta otra máscara esta otra máscara es del mismo tipo pero estas en vez de tener esa goma puesta ahí simplemente tienen estas perforaciones ¿ya? normalmente estas son un poco más fáciles de sellar tanto porque esta es una campana un poco más grande y este tipo son una campana un poco más chica me refiero campana me refiero a la forma de la máscara y lo otro porque esta estas estas aperturas más planas son más fáciles de sellar que esas válvulas de ahí ¿ya? y además es un poco más chica en el cono entonces es más fácil poder sellar con la mano más que estas otras que es un tanto más difícil ¿ya? lo importante es que hagan el sellado Nicolás si si tiene algo que obstruye la vía aérea por lo que no puede entrar el aire eso lo tendríamos que haber solucionado en la A de la ABC ¿ya? en la A que era la evaluación de la vía aérea justamente lo que tenemos que hacer es evaluar esta vía aérea ver si tiene algo y solucionarlo permeabilizarle la vía aérea si ya hice la A y cuando estoy haciendo la B me vuelvo a dar cuenta que tiene algo obstruido se lo tengo que volver a sacar sin duda porque mientras no se lo saque mientras no se lo saque no va a entrar aire ¿ya? pero es una maniobra que ya tendríamos que haber hecho ahora ¿podría darse que que aparezca algo en ese minuto? sí también también es posible también es posible que yo la A ya le hice la A efectivamente estaba la vía aérea permeable le hice las 30 compresiones y ahora que le voy a poner la máscara me encuentro con un cuerpo sí podría ser en ese minuto no lo estamos revisando pero ¿podríamos encontrarnos con algo evidente? también puede ser no tiene por qué no hacerlo no es el minuto en que estamos evaluando la vía aérea ya se la evaluamos antes pero si aparece algo y en ese minuto nos damos cuenta o en ese minuto le estamos poniendo el ambu y nos damos cuenta que aparece mucha sangre muchas secreciones bueno efectivamente podríamos tener que limpiarla de nuevo ¿ya? pero si era algo que tenía de antes se lo tendríamos que haber solucionado ¿cierto? en la en la letra A ¿ya? bien si no podemos si teníamos un tubo endotraquial entonces poníamos el tubo endotraquial si no teníamos no teníamos la posibilidad y teníamos una máscara de oxígeno terapia es mejor la máscara de oxígeno terapia es mejor porque sí porque nos mantiene alejados del animal porque nos permite trabajar con un ambu y si trabajamos con el ambu solo le damos el 21% de oxígeno y además nos permite poner un equipo de oxígeno terapia y además eso nos permite darle un entre 5 y 8 litros por minuto nos va a dar perfectamente 40 50 60 por ciento de oxígeno que le hay ingresar por lo tanto es lejos mejor pero si no tenemos tampoco este equipamiento si no lo tenemos si nos selló la máscara y no lo logramos bueno vamos a tener que pasar a hacer la respiración boca a nariz es la menos eficiente de todas es la que menos nos gusta pero también es la más disponible la que podemos hacer en cualquier parte donde estemos de vacaciones en la casa donde sea que estemos la vamos a poder hacer evidentemente tiene un tema de contaminación yo me puedo contaminar con este animal porque le voy a estar poniendo mi boca en sus en sus orificios nasales si es mi perro con el que llevo todos los días me la comete a la cara todos los días me da lo mismo pero podría ser otro animal que no fuera mío y podría tener legítimamente mis consideraciones en 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 poner mi mi boca ahí y no solo eso sino que el animal además puede estar con una deformidad evidente con sangrado con sangrado con una fractura tener un hueso expuesto lleno de secreciones y efectivamente probablemente no no vaya a a poner mi mi boca en esa vía aérea en ese en esos orificios nasales y está súper bien ya no hay ni un tema eh finalmente no no necesariamente nosotros no tenemos que exponer a algo que que no tenemos por qué digamos ya es una consideración absolutamente válida ya yo no tampoco reanimo poniendo mi boca en un hocico que está absolutamente deformado lleno de sangre con secreciones porque además nos vamos a contaminar hoy día además con la condición de de pandemia de COVID eh más todavía porque si bien eh el animal no no la la el COVID el SARS-CoV-2 digamos cierto eh el COVID-19 humano eh no va a estar replicando en su célula respiratoria y él no me va a contagiar porque está replicando el perro sí podría ser un vector físico como cualquier otra cosa si este animal tenía un dueño y dos minutos antes de que lo atropellaran le está langueteando la cara le está dando un beso la gente dice el perro me está dando un beso cierto le está langueteando la cara a su dueño con COVID positivo probablemente él lo que va a tener es que va a tener partículas virales en el hocico no porque la está replicando sino porque físicamente van a estar ahí va a ser un vector físico como que yo toque una superficie cierto como que tocar un vaso es como que yo tomar un vaso de alguien que tomó recién con COVID y yo hago esto es lo mismo entonces hoy más todavía uno podría tener chuta cierta reticencia a hacer esta técnica sí es súper válida ya pero si es mi si es mi si es mi perro digamos si estoy en mi casa si es mi gato voy a ser igual obviamente así que es una técnica que la hacemos y la enseñamos igual ya la enseñamos igual Robert nos pregunta si existen si sirven en animales las mascarillas de RCP muchas veces existen en el mercado Robert me encantaría decirte que sí pero la verdad que no no sellan nunca ya efectivamente en el mercado venden máscaras de RCP humano y venden una una barrera no más unos dispositivos barrera una válvula una válvula unidireccional con un filtro además y una y un plástico que es justamente para evitar el contacto de la cara del humano pero en animales no sellan nunca si la tenemos y no tenemos ni una otra posibilidad y tratamos de que selle y le sellamos la boca por todo el hocico perdón por todo el lado y tratamos puede ser yo he tratado de hacerlo por eso te lo digo y la verdad que nunca he logrado nunca he logrado que bien traer pero en alguna anatomía de algún perro un gato podría dar pero en general no sirven no son una buena opción entonces bueno con esas consideraciones con esas consideraciones que es una técnica que no estamos obligados a hacerla pero si queremos hacerla sin mi familia sin mi perro todo lo voy a hacer obviamente existe es la más mala de todas pero es la que tenemos disponible siempre cierto que es la respiración boca a nariz para eso lo que vamos a hacer es tomar con ambas manos fuertemente el hocico del animal lo vamos a sellar porque creo que quede bien sellado que no salga nada por el hocico porque vamos a incorporar el aire por los orificios nasales por los cornetes nasales entonces creo que entre todos los tejidos blandos los labios la lengua las mismas secreciones todo eso selle el hocico y nosotros vamos a incorporar aire por los orificios nasales por ahí vamos a insuflar ya entonces sellamos con ambas manos bien y extendemos el cuello cierto lo que decíamos lo que queremos que quede lo más alineado posible esa vía aérea siempre para que pueda ingresar más fácilmente el aire y y vamos a dar dos insuflaciones por la nariz por los orificios nasales por eso se llama respiración boca-nariz dos respiraciones acuérdense que son cortas de máximo un segundo porque no queremos aumentar la sobrepresión en el tórax porque si aumentamos la sobrepresión en el tórax vamos a comprimir las venas cavas y vamos a disminuir el ratón novenoso cierto y si disminuimos el ratón novenoso va a haber una menor precarga y si hay una menor precarga vamos a disminuir el volumen de eyección y si disminuimos el volumen de eyección va a disminuir el gasto cardíaco y eso ya ustedes se lo saben de memoria no queremos generarlo y como hacemos para no generarlo que las ventilaciones son cortas de máximo un segundo de oración entonces afirmamos el hocico fuertemente con ambas manos respiramos nosotros y damos una insuflación de máximo un segundo respiramos de nuevo un segundo y listo ahí están las dos insuflaciones lo más importante es que sean efectivas siempre deben ser efectivas ¿qué significa una insuflación efectiva? que suba el tórax entonces yo mientras la estoy dando estoy mirando el tórax ¿ya? este reanimador que está aquí está ahí con la boca en la nariz y con los ojos está mirando de reojo entre comillas porque uno mira del lado el tórax de reojo estoy mirando el tórax y veo que sube y veo que tiene que subir si no sube no fue efectiva la ventilación debe ser efectiva es decir tiene que subir el tórax cuando yo estoy insuflando damos dos ventilaciones y volvemos cierto a las 30 compresiones esas son las tres alternativas que tenemos de establecer una vía aérea ¿ya? es prioritaria como ya lo dijimos es crítica en los animales de compañía porque requieren oxígeno y necesitan lo antes posible que podamos incorporar oxígeno si vemos que no es efectiva por ejemplo ¿podemos dar ventilaciones extras? claro en teoría tenemos que dar dos ventilaciones efectivas efectivamente si damos una primero y no subió tenemos que igual dar dos entonces vamos a tener que dar una segunda y una tercera ¿qué podemos hacer ahí? volver y extender el cuello dejarlo más alineado efectivamente o si veo que no entra nada que es muy raro ¿cierto? podría revisar de nuevo la vía aérea por si hay algo que lo obstruyo de nuevo pero tienen que ser dos efectivas si la primera no es efectiva tendría que ser una segunda y una tercera pero tengo que lograr dos ventilaciones efectivas porque es crítico ¿cierto? que logre incorporar aire en este animal ¿qué consideraciones tiene? aparte de la que ya les dijimos es que yo le estoy dando mi oxígeno residual aquí no le estamos dando oxígeno que yo tengo en la boca acumulado estoy dando oxígeno de mi expiración cuando nosotros expiramos expiramos aproximadamente entre un 15 y un 16% de oxígeno nosotros inspiramos un 21% de oxígeno y expiramos CO2 con vapor de agua ¿cierto? con hartas cosas ¿no? pero además también expiramos oxígeno pero expiramos oxígeno residual que ya dio una vuelta ¿cierto? y pasó y ese oxígeno tiene aproximadamente entre un 15 y un 16% de concentración de oxígeno ese aire mejor dicho que estamos expirando tiene un 15 o un 16% de oxígeno y también tiene CO2 mío de mi metabolismo celular por lo tanto cuando le estamos dando ventilación boca a boca que es la última opción y que siempre ojalá que haya otro método pero tenemos que entender que también le estamos dando CO2 ¿cierto? que no es ideal porque tiene que liberar CO2 yo le estoy dando un porcentaje de CO2 de dióxido de carbono y por otro lado le estoy dando ni siquiera un 21% de oxígeno ambiental le estoy dando un 15 o 16% de oxígeno o sea menos que el oxígeno ambiental por eso que no es tan efectiva por eso que es lo último y ojalá lo que nunca queremos hacer pero si no tenemos nada más es la última opción y súper válida como tal y muchos animales viven gracias a que se le hizo otra técnica pero tenemos que tener todas esas consideraciones recuerden que en un tubo en Doraquel decíamos que estábamos dando un 70% oxígeno con una máscara dijimos podemos dar un 50% un 60% y boca a boca vamos a estar dando un 16% oxígeno entonces esas diferencias son las que hacen que aumente o disminuya evidentemente la sobrevida de este nivel bien con todas esas consideraciones entonces vamos a hacer la diferencia que ya lo habíamos comentado harto de lo que es la reanimación el soporte vital básico en un paciente no entubado respecto a un paciente entubado en el paciente no entubado llámese o ventilación boca a nariz o con máscara de ventilación asistida esos dos están no entubados vamos a hacer estas secuencias que nosotros habíamos mencionado es decir vamos a partir cierto por las 30 compresiones nos detenemos en las 30 compresiones y vamos a dar dos ventilaciones damos las dos ventilaciones ya sea con el ambú con la máscara de reanimación o boca a nariz damos las dos ventilaciones perdón y volvemos a dar 30 compresiones eso se repite cinco veces ya eso lo repetimos cinco veces esos cinco veces es un ciclo de reanimación el ciclo de reanimación cardiopulmonar dura dos minutos siempre dos minutos y esos dos minutos cuando es un animal no entubado se refiere a que son cinco rondas o cinco secuencias de 30 compresiones y dos ventilaciones 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 eso esas cinco repeticiones es un ciclo de reanimación y eso dura dos minutos aproximadamente ya por lo tanto Entonces, si estamos reanimando con una máscara de ventilación asistida o estamos reanimando boca a nariz, que va a ser lo más común probablemente, vamos a hacer 30 compresiones, 2. 32, 32, como ya les dije, 5 veces. Eso dura 2 minutos. A los 2 minutos vamos a reevaluar el ABC. Siempre, en todas las reanimaciones, a los 2 minutos, detenemos la maniobra y tenemos que demorarnos 5 segundos en reevaluar el ABC. ¿Qué vamos a reevaluar? Todo el ABC. Por lo tanto, vamos a volver a evaluar la vía aérea porque podría haberse obstruido. Sí, lo hemos repetido ampliamente. Podría obstruirse, podría haber vómito. Vamos a volver a evaluar la vía aérea. ¿Vamos a volver a evaluar la ventilación? Sí. Si no está respirando, no hacemos la sed. Volvemos a hacer otro ciclo de 2 minutos de reanimación. Completo. O sea, nuevamente, 5 secuencias. 32, 32, 32, 32, 32. Completo. ¿Ya? Además, cada 2 minutos. Es decir, cada vez que hacemos esta reevaluación del ABC, lo que hacemos es cambiar el compresor. Invertimos la persona que comprime. ¿Por qué cambiamos este compresor? Porque recuerden que habíamos dicho que el compresor no se da cuenta que se cansa. Él no logra percibir que se cansa. Cuando se cansa y se empieza a fatigar, lo que hace es que se empiece a caer pegado sobre el tórax y no le permite su retroceso elástico y, por lo tanto, disminuye, ¿cierto? La fase de relajación de este corazón y disminuye, entonces, la precarga y todo lo que ya sabemos y hemos hablado ampliamente. Por lo tanto, cada 2 minutos hacemos la evaluación del ABC, cambiamos el compresor y volvemos a hacer 5 secuencias 30 a 12. 2 minutos nuevamente. ¿Ya? Y a los 2 minutos volvemos a hacer el ABC. Y así, nos vamos. ¿Cuánto es prudente reanimar a un animal de compañía? ¿Cuánto es prudente y cuánto es la recomendación internacional aproximada, más o menos? Digo internacional, pero normalmente es más norteamericana en general. Es hacer 5 ciclos de reanimación completa, es decir, 10 minutos. 5 ciclos van a ser primer ciclo 2 minutos, la revaluación ABC, segundo ciclo 2 minutos, la revaluación ABC, tercer ciclo 2 minutos, así. Después de 5 ciclos, es decir, de 10 minutos de reanimación, es prudente detener esa reanimación y no continuar con ella, porque probablemente el animal no va a salir de esa condición. Yo siempre digo, eso debe, tiene que ver con el contexto, ya, eso es lo más importante, no son 10 minutos, no son 5 ciclos estrictos. Si yo voy en camino a una clínica y me queda un minuto para llegar, no voy a parar al quinto ciclo, porque eran 5 ciclos, si estoy a una cuadra en la clínica. Si viene, si logré contactar a un veterinario y viene en camino, me dice, estoy a 3 minutos, bueno, obviamente no voy a parar para que llegue en 3 minutos y ya, ya detuve la reanimación 3 minutos atrás. Si me dice, estoy a 3 minutos, obviamente voy a seguir esos 3 minutos, le haré 2 ciclos más y hasta que llegue. Entonces eso tiene que ver con un contexto. Si yo no lo estoy trasladando a ninguna parte, si no voy a ir a nadie a ayudarme, si estoy en la carretera, estoy lejos, hacemos 5 ciclos, pero si lo voy trasladando, voy en un vehículo, lo voy a ir animando mientras voy en el auto y vamos en camino a una clínica, no voy a parar de reanimarlo hasta que llegue a la clínica, ya, como yo les decía, si viene alguien a ayudarme, si viene un veterinario a caminar, no vamos a parar hasta que llegue, entonces, es un, es un parámetro, ya, es un parámetro que nos podemos basar, pero el contexto va a ser más importante que ese parámetro, ya, pero si estamos solos, si no viene nadie, tratemos de hacer a lo menos 5 ciclos de reanimación completos, ojalá siempre lo logremos hacer antes de decir, saben que, ya la verdad que lamentablemente el animal fallece, el animal fallece, esto ya lo, todo, repetí todo sin haber pasado esta diapositiva, pero es lo mismo que estamos hablando, cierto, damos 30 compresiones torácicas, después damos, después de cada 30 compresiones, ya damos dos respiraciones, ya sea boca, nariz, cierto, o con máscara de ventilación asistida, como dijimos, que tiene que durar un segundo, cierto, ser rápida, para no sobrecomprimir, para no generar una sobrepresión en el tórax, cierto, y cada dos minutos hacemos la revolución ABC y cambiamos de compresor, cierto, para evitar la inclinación sobre el tórax, que ya lo habíamos comentado. Ahora, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia cuando el paciente ya está entubado? Que es lo que siempre queremos, ¿cierto? Entubarlo lo antes posible. Lo que queremos hacer es entubarlo lo antes posible y una vez que el animal se entuba, en ese minuto que logra entubarse y el tubo ya está puesto y se conecta al embú, la reanimación cambia porque está absolutamente evidenciado que con un tubo neutraqueal, aunque estemos comprimiendo el animal, el aire va a entrar a los pulmones. ¿Cuál es la diferencia cuando el animal no está entubado y le damos ventilación boca-nariz o con una máscara de ventilación? Si nosotros apretamos el embú o le damos la ventilación boca-nariz y lo estamos comprimiendo, el aire no va a entrar. O sea, no logra entrar. O sea, estamos insuflando pero con las compresiones el aire no entra a los pulmones. Por eso hay que detener las compresiones para que le entre el aire y volver a comprimir y detener las compresiones para que entre el aire. Pero cuando el animal está entubado, distinto. Está absolutamente evidenciado que al animal le entra perfecto al aire con el tubo neutraqueal puesto. Entonces, no hay argumento para detener las compresiones. No hay por qué detenerlas si el aire le va a entrar igual. bien, de buena manera. Ya sabíamos, dijimos en una clase anterior que ojalá siempre comprimiéramos dos minutos porque dijimos que el primer minuto, ¿cierto? Lo primero que hacíamos era subir la presión y estabilizarla y prácticamente la perfusión completa se hace en el segundo minuto prácticamente de compresión. Entonces, una vez que el animal lo entubemos o alguien lo entube, es lo mismo que era, a lo mejor no somos nosotros, llegó un profesional y lo entuba, lo que todo el equipo debe saber, lo que todos los reanimadores debemos saber es que ahora cambiamos la reanimación. Ya no vamos a hacer secuencias de treinta a dos. Ya no tiene sentido. No vamos a parar. Lo que vamos a hacer ahora es reanimar dos minutos completos, comprimir dos minutos completos. Entonces, ahora vamos a tomar el celular, vamos a poner dos minutos o el reloj, dos minutos y vamos a comprimir dos minutos sin parar. Completo, no vamos a detenernos en dos minutos. Y mientras estamos comprimiendo dos minutos seguidos, lo vamos a estar ventilando paralelamente sin detenernos. ¿Ya? Y ese animal en ese minuto va a tener mucha mayor probabilidad de sobrevida porque va a tener una compresión mucho más efectiva, va a tener un minuto de alza de presión y de mantención de presión arterial y el otro minuto y el otro minuto va a perfundir bien y le va a estar dando además oxígeno de buena calidad. O sea, puede que no tenga oxígeno, pero a lo menos 21% de oxígeno que le va a estar entrando a su pulmón a través de un tubo endotraqueal de buena manera. ¿Ya? ¿Cómo vamos a dar esa ventilación? esa frecuencia de ventilación que vamos a entregar va a ser una ventilación cada seis segundos. Es decir, vamos a contar y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y damos una ventilación igual, debe durar un segundo, cortita, una ventilación y esperamos, contamos de nuevo y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis una ventilación. Es decir, vamos a dar una ventilación cada seis segundos, lo que va a equivaler al final a diez ventilaciones por minuto. En un minuto al final lo voy a estar dando diez ventilaciones y una cada seis segundos es lo mismo que decir diez o diez respiraciones por minuto. Esa va a ser la frecuencia de respiración. Entonces, apenas al animal se le pone el tubo nutraqueal empezamos a comprimir dos minutos seguidos por reloj mientras damos ventilación una cada seis segundos. En total diez ventilaciones por minuto. Eso es lo que así hacemos el ciclo. A los dos minutos igual paramos, siempre los dos minutos paramos, hacemos la revaluación ABC, cambiamos de compresor, ahora va a ser más crítico todavía porque el compresor ahora sí que va a estar más cansado porque antes por lo menos paraba cada treinta compresiones paraba, ahora hasta dos minutos que no para, por lo tanto está más cansado. Es crítico ahora sí o sí cambiarnos y reemplazarnos cada dos minutos para que sea efectiva las compresiones, necesitamos que las compresiones sean efectivas, necesitamos que no se quede pegado en el tórax para que pueda eliminar el CO2, para que se pueda precargar el corazón y para que las compresiones la haga de manera efectiva y siguen durando exactamente lo mismo dos minutos y seguimos haciendo los mismos cinco ciclos de dos minutos, ¿ya? Eso no cambia, lo que cambia son la manera en estos dos minutos de reanimar, ya no son secuencias treinta y dos sino que son seguidos dos minutos de compresiones y seguido ventilaciones en una frecuencia de diez por minuto, es decir, una ventilación cada diez segundos, ¿ya? Esa es la diferencia en general. Amparo nos dice si le podemos hacer respiraciones por la boca a un animal, Amparo, lo más importante es que el aire no se pierda, entonces, no te puedo decir si sí o no, si tú logras que sellar el resto del hocico y que no salga, al final, como por ejemplo en un perro, la superficie de contacto que yo voy a tener con el hocico va a ser probablemente la pura parte frontal y todos los lados, todas las comisuras, ¿cierto? Se me va a perder aire por ahí. Ahora, si tú logras sellar bien, por ejemplo, solo los costados del hocico y tú logras justo en la parte frontal darle ventilación sin que se pierda y además tapando los orificios nasales porque además hay que taparlo, si te funciona y entra aire, perfecto. No te puedo decir no, lo importante es que sea efectiva, que tú veas que el tórax sube. Darle ventilación por los orificios nasales normalmente es mucho más efectivo, por eso la enseñamos así, pero tampoco te puedo decir bajo ningún punto de vista lo hagas, si te funciona hacerlo, bien, lo importante es que sea efectiva la ventilación, ¿ya? efectivamente un animal que podría estar lleno de secreción en la cabilla nasal, un animal que puede estar con una enfermedad y estar obstruido absolutamente en la cabilla nasal, claro, a lo mejor puede tener que dárselo por la boca. Lo importante es entender que tengo que lograr sellar para que el aire que entre logre entrar a los pulmones y subir los pulmones y que no se me pierda por ninguna parte y eso es un tanto difícil mientras más grande de hecho más difícil en los animales tal vez en un en un cachorro en un neonato es más fácil, ¿cierto? A lo mejor yo con la boca voy a estar tapando boca, nariz todo junto es lo que normalmente ocurre pero un animal grande va a ser difícil que no se me escape el aire si es que le doy la insupresión por la nariz. Es más efectivo sellar todo el hocico y darle por la nariz más que tratar de sellar darle por una parte el hocico pero sellar la otra eso va a ser súper difícil pero si lo logra perfecto. Bien, vamos a ver dos videos rápidamente esta es RCP boca, nariz por un reanimador único si hay un reanimador único si no hay nadie más estamos solos lo que hay que hacer es el soporte básico es esto y si no soy capaz de ponerle un tubo no se lo vamos a poner porque de hecho no le puedo poner un tubo entre comillas porque tengo que estar cumpliendo eso lo dijimos no podemos detener las compresiones entonces en general si estamos solo en la clínica aunque tenga todo el equipamiento en realidad lo único que voy a poder hacer es hacer reanimación RCP de boca nariz porque no puedo detener las compresiones para entubar ¿ya? ese es un error entonces es mejor dar RCP de boca nariz probablemente en la calle en la casa es lo que vamos a hacer siempre ¿ya? vamos a partir entonces siempre haciendo el ABC vamos a valor la vía aérea que esté permeable o no si no está permeable vamos a permeabilizarla ¿cierto? vamos a desobstruirla vamos a hacer la evaluación de la ventilación cinco segundos no está respirando y no vamos a valorar la circulación sino que de inmediato vamos a empezar a comprimir marcamos ahí Casper que se llama este simulador no nos permite mucho doblarle el codo entonces no pudimos doblarle el codo pero marcamos la posición ahí donde donde se flecta el codo en teoría ponemos ponemos la mano en esa parte en este caso estamos reanimando con la teoría de la bomba cardíaca ahí estamos comprimiendo directamente un animal mediano ¿cierto? tiene un tórax relativamente agusado por lo tanto estamos o aquí llado estamos reanimando directamente con la técnica de la bomba cardíaca comprimiendo directamente los ventrículos que están ahí abajo justamente habíamos dicho ¿se acuerdan? entre el cuarto y sexto espacio intercostal anatómicamente en realidad es justo donde llega la punta del codo ¿cierto? ahí abajo están los ventrículos tres centímetros más abajo de mi mano y tres o cuatro centímetros más arriba de la mesa y estamos entonces comprimiendo deprimiendo un medio el tórax para que se logren comprimir los ventrículos izquierdo y derecho y logramos y logremos generar un buen volumen de eyección y logremos generar un buen gasto cardíaco ¿ya? hacemos cinco secuencias ¿se acuerdan? cinco secuencias treinta dos treinta dos treinta dos treinta dos treinta dos y vamos a revaluar el ABC tenemos las últimas dos ventilaciones y volvemos a revaluar el ABC en este caso suponemos que estaba respirando y como estaba respirando le fuimos a tomar el pulso porque estaba respirando y por lo tanto decidimos tomarle el pulso y tenía pulso y lo salvamos y en este caso vamos a ver un RCP por dos reanimadores en este caso con máscara de ventilación asistida y ahora además de eso con aporte de oxígeno por lo tanto partimos siempre haciendo primero el ABC hacemos el A despejamos la vía aérea hacemos el B donde tomamos cinco segundos en ver que no respira y en este caso el primer reanimador marca nuevamente insisto no podemos en este en este simulador doblar la la manito pero doblamos la manito marcamos donde llega el codo y damos las primeras 30 ventilación perdón las primeras 30 compresiones después de las primeras 30 compresiones el el segundo reanimador lo que hizo fue tomar una máscara de ventilación asistida ponerle un ambú dar el flujo de oxígeno ¿cierto? ponerle una manguera al flujo de oxígeno y darle a dos insuflaciones máximo de un segundo él tiene que sellar ahí se alcanza a ver en los dedos que está sellando las válvulas ¿ya? y da dos insuflaciones y apenas se terminan de dar las dos insuflaciones se continúan con las 30 compresiones haciendo los mismos dos minutos de reanimación que equivalen a los cinco ciclos que dijimos ¿ya? nuevamente se sellan ahí las válvulas y se dan las dos insuflaciones de máximo un segundo y se continúa con las 30 compresiones los mismos cinco ciclos que hemos comentado siempre terminando con las dos ventilaciones vamos a evaluar de nuevo el ABC igual y vamos a ver si está respirando si está respirando dejamos de evaluar la circulación y dejamos de reanimar si no está respirando hacemos otro ciclo pero la diferencia es que cambiamos de compresor cambiaríamos ahí ese compresor por el otro y el que está ventilando se cambia finalmente uno por el otro uno queda ventilando y el otro comprimiendo y después vamos cambiando cada cinco ciclos y así hacemos que vayan descansando en este caso como son dos reanimadores uno evalúa la ventilación y el otro puede estar evaluando paralelamente la circulación sin problema ya siempre va después pero si hay dos personas no hay argumento para que no estemos evaluando las dos cosas al mismo tiempo eso es de esa manera compresiones efectivas en el lugar efectivo de la posición 30 de buena calidad deprimiendo un medio del tórax lo que generamos son gastos cardíacos de máximo ya lo habíamos comentado máximo el 30% del gasto cardíaco normal o fisiológico bien vamos a pasar muy rápido en dos o tres diapositivas la oxigenoterapia la oxigenoterapia es el aporte de oxígeno en un animal que está respirando por sí solo está respirando espontáneamente no está en paro respiratorio ya no está en paro cardiorrespiratorio ni en amnia ni en paro respiratorio porque si fuera así necesitaría ventilación asistida pero sabemos que necesita oxígeno ya y nos está pidiendo a grito oxígeno y un animal nos está pidiendo a grito oxígeno cuando está cianótico cuando está azul cuando toda su vencida están azules cuando tiene una hemorragia importante cuando tiene un esfuerzo ventilatorio importante o cuando le tomamos con un oxímetro de pulso si es que tenemos disponible y tiene una oximetría menor a 90 o cuando sospechamos por inhalación de monóxido de carbono cuando lo acabamos de sacar de un incendio bueno en todas esas oportunidades de inmediato pensamos siempre que el animal requiere oxígeno o un paciente que acabamos de recuperar de un paro cardiorrespiratorio acaba de salir del paro cardiorrespiratorio porque volvió la circulación y la ventilación espontánea evidentemente le sacamos el ambú y le vamos a meter una manguera de oxígeno y vamos a mantenerlo con oxígeno terapio porque un paciente crítico un paciente que acaba de ser de un paro es candidato a hacer otro paro cualquier minuto entonces tenemos que mejorar su condición lo más rápido posible ya lo único que siempre recalco es que hay que tener mucho ojo con la oximetría pulso uno porque sobre todo en animales puede que no la podamos tomar bien por el pelaje por el color por el color de la piel hay oxímetros que no agarran bien en una piel más oscura en la oreja tiene más o menos pelo y lo otro que es súper importante es que si hace frío si un animal viejo si hace mucho frío incluso la quiero tomar en una oreja en la punta probablemente no va a marcar bien porque por efecto del frío va a haber disminuido mucho la perfusión a nivel muy periférico por lo tanto o si hay poca sangre porque hay una hemorragia importante como se va a concentrar la circulación en el centro del cuerpo la circulación periférica un poco se detiene o se disminuye bastante mejor dicho por lo tanto el oxímetro hay que tener ojo de cuando haya condiciones como frío como hemorragia por tanto pérdidas de volumen como muchos pelos color de la piel puede que no agarre bien y que lo que me marque al final no me diga nada con esas consideraciones siempre es más importante siempre decimos que es más importante la clínica que la oximetría es decir las características clínicas si está inconsciente si está cianótico si está azul ya o si presenta una fuerza ventilatoria a veces tomamos una oximetría y nos marca 96 98 y dice está bien tiene 96 no le pongamos oxígeno pero para llegar a esos 96 a veces el esfuerzo ventilatorio que está haciendo el animal es impresionante ya el esfuerzo ventilatorio que está realizando el animal a veces es impresionante para llegar a esos 96 ya una cosa es que marque 96 el oxímetro y otra cosa es ver cómo está respirando a lo mejor está llegando 96 y está ahí evidentemente ese animal tiene un distrés respiratorio tiene una condición crítica y claro está llegando la oximetría pero con qué fuerza por lo tanto importa más la condición que veamos muchas veces más que lo que marca un equipo como tal ya María nos dice hay riesgo si uno hace una oxigenoterapia además no María hay riesgo pero no los tiempos cortos en los que estamos hablando ya si uno efectivamente un paciente que no requiere oxígeno y le pone mucho oxígeno por muchas horas a muy alta concentración sí claro que sí existe finalmente una intoxicación entre comillas con oxígeno pero pero no los tiempos que estamos hablando que son lapsos cortos media hora una hora son procedimientos hospitalarios para llegar a una clínica o la utilización rápida en una clínica en todos estos casos que estamos hablando el animal requiere necesita mucho oxígeno ya ahora lo mismo un animal que está en reposo que tiene una buena oximetría y todo no hay por qué poner el oxígeno y lo otro lo otro que debo recalcar siempre igual es que cuando tengamos un animal intoxicado por monóxido de carbono la oxigenoterapia no tiene validez como tal ya porque la oxigenoterapia la oximetría de pulso no logra diferenciar la carboxioximetría de la oxioximetría es decir no logra diferenciar la hemoglobina unida al oxígeno con la hemoglobina unida al monóxido de carbono las lee como iguales el oxímetro de pulso normal mide como que fuera lo mismo la unión de la hemoglobina al oxígeno y la unión de hemoglobina al monóxido de carbono entonces un animal que está lleno de monóxido de carbono que lo vemos sacando un incendio y lo pongo el oxímetro y digo hasta el 99 está perfecto no es así ahí no nos sirve el oxímetro de pulso ya nos sirve otro equipo que se llama co-oxímetro de pulso ya pero nadie tiene co-oxímetría de pulso en general nadie ni la ambulancia humana tiene co-oxímetría de pulso entonces es muy poco probable que lo encontremos ni en la clínica ni en el hospitalario al final la clínica lo que hacemos es tomarle gases arteriales ya bien dicho eso entonces vamos a pasar algunas técnicas muy rápidas y muy básicas para utilizar la oxígeno-terapia una de ellas que pasamos en la lección número uno decíamos esta cajita este canil que nos gusta mucho que nos da seguridad que nos permite aislarlo separarlo darle calor bueno también nos permite dar oxígeno-terapia hacer una cámara de oxígeno-terapia hay animales que de hecho es imposible ponerle una máscara y todo la mejor técnica es enriquecerle el aire en donde está si es un lugar muy grande claro no se va a enriquecer entonces la hace una cámara puede ser una cajita puede ser una una jaulita como esta un canil siempre debemos dejarle por lo menos por lo menos un 10% abierto entre un día un 20% para que salga el CO2 cierto el dióxido de carbono que está exhalando pero es una muy buena técnica sobre todo en este caso que está acá una jaulita aislada cerradita que puede estar con calor incluso y le enriquecemos su aire esto permite enriquecer el aire entre un 100 a un 150% por lo tanto de un 20% podemos llegar a un 40% oxígeno de fracción inspirada de oxígeno perfectamente vamos a poner siempre el flujo del mismo que ocupamos siempre entre 5 a 8 litros por minuto si es un animal pequeño probablemente vamos a usar 5 si es un animal más grande vamos a usar 8 litros por minuto ya en general ese es el rango que usamos siempre en animales de compañía pero hospitalariamente también podemos usar la mascarilla oxigenoterapia esta mascarilla que ya habíamos hablado que era la misma que usamos para hacer ventilación asistida la diferencia es que en vez de ponerle acá un ambu estas máscaras vienen con un conector plástico acá entonces uno le saca ese conector y le pone el ambu o le saca el ambu y le pone ese conector y ese conector es universal para todas las mangueras de oxígeno de cualquier equipo de oxígeno entonces viene ese conector plástico le pone ese conector le pone una manguera de oxígeno y nuevamente le damos un flujo de oxígeno de 5 a 8 litros por minuto de 5 a 8 litros por minuto voy a mostrar una imagen más adelante donde está el regulador ya porque no sé si tengo una aquí el tiro pero 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 un par de vamos a ver donde se ve el el flujo del regulador lo que es importante destacar en la máscara de oxígeno terapia es que a veces los animales no la toleran y eso es súper importante porque otro error común que vemos en el hospitalario mucho 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 es que hay como 3 personas haciendo fuerza con el animal agarrando el cuerpo las patas con la máscara la cabeza el hocico y para todos lados bailando con el animal y la verdad que eso no sirve y no sirve porque el consumo de oxígeno en un animal estresado es tan alto que aunque yo le esté dando 8 litros por minuto o más no es eficiente porque finalmente lo que tenemos que hacer es un balance entre el consumo y la demanda de oxígeno de él y lo que yo le estoy dando y tenemos que pensar que él ya tiene una sobredemanda de oxígeno porque está intoxicado por monóxido de carbono porque está asfixiado porque está con una hemorragia importante ya necesita el doble de lo normal el triple de lo normal y además está estresado porque está peleando conmigo entonces el animal le ponemos una máscara siempre y cuando él la tolere si no tolera esa máscara si no tolera la máscara de oxígeno terapia no se la ponemos ¿ya? siempre al inicio cuando se la ponemos la primera vez siempre hay un juego un poquito porque mueven el hocico para allá para acá pero bueno son 10 segundos que uno se demora hasta que o la tolera o no la tolera derechamente si la logra si la logra tolerar y ya se queda tranquilo y se queda ahí relajado bien y la podemos usar pero si está forcejeando y peleando constantemente está aumentando tanto su manda de oxígeno que el oxígeno que yo estoy dando la verdad que no sirve o sea su flujo neto es menor es mejor no dárselo y que respire bien relajado el aire ambiente y tratar de ponerle a lo mejor una manguerita cerca para que respire un poquito más de la manguera pero no poner una máscara o sea siempre hay que tratar de que la tolere los primeros segundos y si no ya derechamente saca si la tolera bien porque nos puede enriquecer hasta 200 300% es decir en vez de un 21 va a estar recién entre un 40 y un 60% de oxígeno en un flujo de 5 o 8 litros por minuto de hecho en esta imagen que está acá ustedes pueden ver que por la oreja de ese perro como estaba puesta ahí esa oreja y esa mirada no está tan cómodo y eso que esta era una sesión fotográfica este animal estaba puesto para la foto sin ninguna patología y vemos que no está tan cómodo se nota que no está tan cómodo ¿cierto? está tolerándolo no está haciendo no está moviéndose pero no está cómodo ¿y por qué no está cómodo? porque esto le puede tocar porque tiene otro olor raro porque está llegando aire ahí porque le está la goma sellando en el ojo y le molesta el ojo bueno por todo eso en este caso cuando usamos la máscara de oxígeno no le tapamos no le tapamos las válvulas dejamos esta válvula abierta simplemente porque por ahí se va por ahí se va a eliminar el dióxido de carbono ¿ya? de hecho cuando mejoran más y toleran más los animales estas máscaras cuando están más deprimidos derechamente cuando están o inconscientes cuando están más deprimidos uno les pone las máscaras y funciona súper bien pero cuando no está tan deprimido ahí lucha un poquito más otra alternativa súper válida es ponerle esta esta sonda estas nariceras gafas nasales también se les llama estas nariceras que pueden ser adultos o pediátricas son humanas ¿ya? y andan súper bien en perros ¿ya? en gatos no traten de ponérsela porque no lo van a lograr a menos que esté inconsciente como ya lo decíamos un animal inconsciente que esté respirando esté circulando pero está inconsciente también requiere oxígeno terapia si un gato está inconsciente claro se la vamos a poder poner porque está inconsciente pero un gato que no está inconsciente la verdad que no la va a tolerar nunca los perros sí la pueden tolerar más estando estando consciente muchos perros uno le instala esto y cuesta 800 pesos esta esta naricera y normalmente la aseguramos con una cinta adhesiva ahí en el hocico para que no se le salga se ajustan atrás y también la vamos a trabajar en un flujo de 5 o 8 litros por minuto Nicolás nos dice una vez le pusieron un gato inconsciente y tuvieron que coserla para que no se la saque claro efectivamente y se la pudieron poner porque está inconsciente seguramente después está bastante deprimido y y y con la y con la sonda con un par de puntitos suturadas si no es muy difícil ya estando consciente uno no lo logra y aunque lo logre lo que quiero transmitirle es que es mejor que esté relajado respirando aire ambiental a que esté estresado respirando oxígeno suplementario eso no sirve al final el flujo neto es menor ya entonces el oxígeno grave tiene que ver también con que el animal esté confortable recibiendo su oxígeno y no con que esté generando cortisol como loco ni que esté estresado y generando las hormonas la naricera la naricera también enriquece más o menos te da te logra reacciones inspiradas de entre 40 y 50% de oxígeno ya también logra eso fracciona aproximadamente de 40 hasta 50% de reacción inspirada de oxígeno el doble de lo normal que respiramos que es 21% el doble un poquito más del doble bien preguntas de la lección 5 vía aérea y respiración ninguna pregunta quedó todo muy claro perfecto vamos a pasar a la última lección estamos justo en la hora vamos a pasar a la última lección que es la lección número 6 de control de borragia y quemaduras bien ¿por qué agregamos esta lección en este curso? porque nos encontramos con una gran cantidad dentro de las dentro de las emergencias que pueden ocurrir en el hospitalario y en la que los primeros respondedores pueden responder valga la redundancia son muy importantes representan un porcentaje importante las quemaduras y las hemorragias ya tenemos una gran cantidad de estudiantes de técnicos de médicos veterinarios que se desplazan a los incendios por ejemplo en los forestales en la zona central muchas universidades con profesores estudiantes hay mucho tratamiento de quemadura entonces son dos patologías que son muy agudas que pueden causar la muerte rápidamente y que en general propietarios de animales o médicos o estudiantes o técnicos se pueden encontrar con ellas de manera importante tanto que llegan a las clínicas o encontrarse en el ambiente prehospitalario justamente como lo que estaba diciendo yo creo que todos ustedes han sido testigos de los grandes incendios de la zona central de Chile y en cualquier lugar se atienden miles cientos de miles de pacientes fauna silvestre animales animales de traspatio de corral de compañía quemados y eso es normal entonces nos parece importante también que estas primeras maniobras para poder atender una quemadura también incorporarla así como una hemorragia exsanguinante los objetivos de esta elección son encontrar una hemorragia exsanguinante en diferentes lugares del cuerpo del paciente que sufrió un trauma y realizar un tratamiento inicial de quemaduras dérmicas en diferentes partes del cuerpo ya vamos a pasar muy rápido estos dos componentes lo primero que vamos a hablar es del concepto de la hemorragia exsanguinante ya la hemorragia exsanguinante que es sinónimo de hemorragia que pone en riesgo la vida es lo mismo cuando cuando decimos hemorragia exsanguinante es lo mismo que decir hemorragia que pone en riesgo la vida ahí tenemos un comentario justamente de gente que ha participado y yo estoy seguro que muchos de aquí también han participado y van a participar en un evento futuro entonces es súper importante manejar estas técnicas hemorragia exsanguinante es lo mismo que decir hemorragia que pone en riesgo la vida yo siempre digo exsanguinante porque es más corto una economía verbal en vez de decir hemorragia pone en riesgo la vida el paciente pero quiere decir lo mismo hoy día se define una hemorragia exsanguinante como la hemorragia que va a llevar a la muerte de ese paciente en poco rato ¿cuánto poco rato? entre 3 a 5 minutos aproximadamente puede ser menos ya estamos hablando de promedios puede ser menos ¿por qué? porque tiene una hemorragia muy profusa en un vaso sanguíneo importante o normalmente asociado a las arterias que no logra controlarla y no logra adaptarse de su cuerpo por la rápida pérdida de sangre y por lo tanto se va a morir por esa por esa hemorragia en minutos o segundos si es que no hacemos algo ahí basta que un animal pierda el 30% de su volumen sanguíneo para que quede inconsciente y entre el 35 y 45% de pérdida de sangre ya va a estar muerto ¿ya? entonces y eso puede ocurrir como yo les digo en 3 minutos en 5 minutos podría ocurrir en menos todavía ¿ya? pero en un caso normal en un caso promedio entre 3 a 5 minutos puede ocurrir tenemos ese tiempo entonces para controlar la hemorragia y después darle un tratamiento de soporte mínimo mientras lo trasladamos a un centro veterinario una clínica o un hospital donde se le pueda dar un tratamiento definitivo o no definitivo pero estabilizarlo muchas veces podemos llegar a un lugar donde solo se va a poder estabilizar para poder volver de nuevo a trasladar pero ya estabilizado para que se le dé un tratamiento definitivo como podría ser una una cirugía vascular ¿cierto? procedimiento quirúrgico para unir una arteria que esté seccionada para lograr controlar una hemorragia exsanguinante obviamente lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es una hemorragia exsanguinante ¿ya? ¿cómo reconocemos que es una hemorragia que va a llevar a la muerte un paciente que pone en riesgo la vida porque no deja de salir la sangre brota, brota y brota la sangre sale de la herida y no para y yo llego un minuto o dos minutos después y sigue saliendo sangre no está parando eso quiere decir que los mecanismos de la coagulación no lograron detener esa herida ese hemorragia perdón ni con las proteínas ni con las plaquetas probablemente porque es de mayor calibre porque es de mayor presión y finalmente este muro que hacen las plaquetas cierto no lo logran hacer y la herida no va a parar o sea perdón la sangre no va a aparecer como dice ahí la sangre no deja de salir de la herida ¿ya? la sangre se acumula en el piso normalmente un animal que va a estar ya inconsciente o no va a estar corriendo o caminando normalmente está o tirado o echado o parado pero uno va a ver un charco de sangre en el piso va a haber sangre acumulada en el piso si tuviéramos apósitos tela o lo que le pongamos se va a empapar y se va a llenar de sangre las vendas lo mismo se van a empapar de sangre siempre es importante yo trato de hacer una relación de volumen para que uno entienda cuánto estamos hablando en un gato en un gato que pese 4 kilos estamos hablando que 80 cc de sangre son el 30% o sea de un vaso normal de vidrio que son 200 ml una cajita esta de tetrapack de leche o jugo que son 200 ml menos de la mitad de eso son 80 ml aunque un gato de 4 kilos o un perro chico de 4 kilos pierda menos de la mitad de una cajita de jugo de leche de esos 200 cc ya esto va a estar inconsciente y si pierde la mitad ya va a estar muerto o sea estamos hablando que es un volumen muy pequeño claro si es un mastiz napolitano de 65 kilos es distinto pero pero un animal pequeño la relación es muy poca con que pierda un poco de de sangre ya es muy representativo y y es muy grave esa condición por lo tanto hay que tratarla agresivamente de inmediato no tenemos tiempo para llamar a un veterinario que llegue hay que tratarla nosotros mientras lo trasladamos ya porque se ha morido en 3 minutos por lo tanto en este caso lo que ocurre es que hace algunos años ya de hecho específicamente en el 2015 o 2014 en adelante todas las guías mundiales de tratamiento de hemorragia agresiva cambian el acrónimo del ABC yo cuando pasamos a ABC yo les decía este es un concepto cierto no es tan tan estricto un concepto que con el tiempo se ha ido cambiando con la evidencia necesaria y y el concepto es que cuando tenemos una hemorragia exsanguinante cuando detectamos que una hemorragia exsanguinante cuando un animal está inconsciente en un charco de sangre es prioritario el tratamiento de la hemorragia antes del ABC antes de ir a hacer el ABC ni siquiera sabemos si el animal está en paro o cardiorrespiratorio pero es prioritario el control de la hemorragia antes de saber si está en paro o no ¿por qué? porque se va a morir por esa hemorragia en 30 segundos o 40 segundos por lo tanto cuando tenemos un animal detectamos que una hemorragia exsanguinante la sangre sale 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 en la chorro no deja de salir está ya un charco está acumulado en el piso un animal depende del tamaño también ver cuánta sangre más o menos hay es prioritario el control de esa hemorragia antes de ir a hacerle el ABC si le hacemos el ABC y empezamos a reanimarlo y a comprimirlo y tenemos una arteria abierta lo único que vamos a estar haciendo es comprimiendo más el corazón para que aumente más su presión para darle más gasto cardíaco para que pierda más rápido la sangre al final lo vamos a estar matando más rápido no sé si me explico entonces si no tengo controlada esa cerrada esa arteria de alguna manera no saco nada con ir a reanimar no saco nada con ir a comprimir lo único que voy a hacer es aumentar la velocidad de exsanguinación ¿ya? por lo tanto lo primero que tenemos que pensar un animal que tiene una hemorragia que pone en riesgo subida es que debo controlar la hemorragia primero rápidamente en segundos y después de que la controlé voy a ir a hacer el ABC y si está en paro si no respiraba lo mismo que hacíamos vía aérea permeable no respiraba voy a iniciar una RCP pero ya la arteria está comprimida ya está cerrada ya no va a desangrarse voy a estar por lo tanto moviendo la sangre y circulando pero no se va a estar perdiendo ¿se entiende? Robert nos pregunta ¿qué tan recomendable es el uso de ácido tranexámico o CELOX que así lo llaman el uso comercial ¿es recomendable para animales? sí los agentes hemostáticos que se llaman son recomendables y se pueden usar para hemorragia exsanguinante ya existen el QUICLOG el CELOX existen en distintas formulaciones en venda en gasa en polvo sí son recomendables todos todos los productos hemostáticos que existen en el mercado se pueden usar en el nivel de compra ¿ya? así que se pueden usar bien entonces es el concepto aquí si incorporamos a la evaluación ABC si es que tiene una hemorragia exsanguinante le ponemos una equiante y esa equiante significa control de la hemorragia exsanguinante ¿ya? o sea el ABC como veíamos no es tan tan rígido obviamente va pensado cuáles son las patologías que van a causar la muerte más rápido de un animal para tratarla lo antes posible Dani si se puede aplicar claro pero para eso tengo que buscar una vía o sea no te digo que no se puedan hacer no te digo que no se puedan aplicar otras cosas ¿ya? pero lo más importante de acá más que aplicar un fármaco es controlar la hemorragia es decir cerrar o más que cerrar comprimir esa arteria para que deje de sangrar ¿ya? aquí tenemos 20 segundos probablemente no alcanzamos tengo que tener nuestro maletín tener justo nuestro fármaco tener justo una aguja empezar a sacar ya se nos desangró ahora una vez que detengamos la hemorragia y el animal no estaba en paro y ya la hemorragia está detenida y una vez que le estoy dando terapia de soporte efectivamente le puedo dar sí ahí ahí claro puedo dar pero antes de antes de 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 dar un ácido tranexánico por ejemplo yo preferiría hidratarlo preferiría ponerle primero harto suero digamos ya pero sí puede estar puede estar dentro de las terapias de estabilización ya puede y debe estar dentro de las terapias de estabilización si lo tengo pero tampoco hay que poner eso si está hipotenso ya tenemos de primero es más fundamental que le repongamos volumen ya o sea si le damos una vía hacer volumen fuerte y después cuando ya recuperemos volumen podemos empezar a hacer otras cosas ya por lo tanto para poder controlar rápidamente una hemorragia exanguinante lo que tenemos que hacer es identificar rápido la zona de la hemorragia porque porque se van a trabajar de maneras distintas se tratan con técnicas diferentes entonces es distinto una hemorragia interna que está fuera del alcance prehospitalario y no vamos a poder controlar el alcance prehospitalario que una hemorragia externa en una en una extremidad o una hemorragia externa en una zona de pliegue o unión ya vamos a ver esa diferencia entonces la hemorragia en extremidades son urgencias traumáticas pero tienen una gracia desde algún punto de vista es que son de alguna manera fácilmente controlables o más fáciles controlar que otras que una hemorragia interna que nos va a costar demasiado o no la vamos a poder controlar derechamente ya entonces es una es una es una urgencia pero de alguna manera no es difícil controlar ya podemos controlarla rápidamente una hemorragia en una extremidad y salvar la vida rápida de ese animal y seguir con las terapias de soporte o seguir haciendo recién el ABC podría necesitar incluso una reanimación cardiopulmonar ya en general la técnica que hacemos es que comprimamos vamos a comprimir la arteria contra una estructura ósea eso es lo que queremos hacer esa es como la técnica en general comprimir la arteria contra un hueso aplastarla para que desangre todas las técnicas están ligadas a eso cuando tenemos hemorragia en zonas de unión o pliegue llamamos zonas de pliegue o unión la zona inguinal la zona axilar la zona del cuello incluso ya las técnicas son un tanto distintas ya no hacemos ya no ponemos bueno vamos a ver las técnicas más adelante pero ya no ponemos un torniqueto no hacemos un vendaje compresivo las técnicas tienen mucha mayor relación con hacer lo que llamamos un empaquetamiento ya que lo vamos a ver más adelante pero para eso tengo que identificar la zona si es una zona de pliegue si es una zona de unión o si es una extremidad entonces lo importante es identificar la zona para ver el tipo de control que vamos a hacer y por último si tenemos hemorragia torácica abdominales entendiendo que son internas no es que sea de la pared abdominal la pared torácica que sea una hemorragia del músculo porque además una hemorragia del músculo no va a ser exsanguinante tiene arteriolas muy pequeñas estamos hablando que sean hemorragias como dice ahí que no son de la piel o pared torácica sino que son hemorragias internas digamos de la arteria aorta hablando de hemorragia importante ya internas como tales no de la pared pero esas van a estar fuera del alcance nuestro de control no podemos hacer maniobras en el hospitalario para controlarla normalmente están asociados a controles quirúrgicos y por ende son animales que más que nada van a poder hacer terapias de soporte y trasladar lo antes posible priorizar su traslado priorizar todo el soporte con el equipamiento que tenga y vamos a pasar entonces a las técnicas de control la primera técnica de control que es más instintiva que es lo normal que hacemos siempre más rápida es la compresión directa comprimimos directamente la herida directamente donde sale la sangre y uno la hace prácticamente de manera instintiva sale sangre y va y la tapa de donde brota ojalá siempre le pongamos un apósito primero ojalá siempre pongamos un apósito más que nuestra mano sola si no tenemos nada bueno puede ser que tengamos que poner la mano con un guante pero ojalá pongamos algo que funcione como un sustrato de unión para que las plaquetas y el coágulo se puedan adherir ahí también si ponemos la mano después no se unir de buena manera un coágulo y además vamos a sacar la mano y nos vamos a llevar el coágulo entonces siempre queremos poner algo ojalá estéril por supuesto ojalá una casa estéril ojalá un apósito estéril si no tenemos nada estéril puede ser un pañuelo un paño y si no tenemos nada puede ser una polera un calcetín puede ser ropa una toalla pero lo que queremos son dos cosas uno comprimir porque tenemos que apretar la arteria contra el hueso y que se aplaste la arteria y por lo tanto detener la hemorragia pero lo segundo que también queremos ayudarle al coágulo a que se estabilice a un coágulo que no se le hubiera estabilizado porque la hemorragia es muy grande con esta arteria ahora aplastada comprimida disminuida la presión probablemente las plaquetas ya van a empezar a armar un coágulo con las proteínas con el fibrinógeno y yo le facilito esto porque le estoy poniendo una gasa un soporte un sustrato donde se va a poder adherir este coágulo si yo le saco este apósito y le pongo otro porque este apósito se llenó de sangre está repleto de sangre chorreando y le pongo otro y se lo saco lo que hago es que me llevo al coágulo y vuelve la hemorragia o vuelve a activarse o perdí finalmente todas estas plaquetas y estos componentes de la coagulación entonces siempre que ponemos un apósito primero una toalla primero un paño primero nunca lo sacamos y si tenemos que seguir poniendo encima ponemos eso ponemos encima ponemos otro apósito encima otra gasa encima otro paño encima pero no lo sacamos nunca porque ahí se empieza a formar el coágulo y queremos que se forme ¿ya? entonces comprimimos fuerte muy fuerte lo más fuerte que podamos para detener la hemorragia si podemos ir poniendo otro apósito y otro apósito los ponemos pero seguimos comprimiendo fuerte no dejamos de comprimir hasta que se detenga la hemorragia en un animal de compañía normalmente lo vamos a lograr estamos pensando en perros, gatos que tienen extremidades no tan grandes en general lo podemos lograr de buena manera ¿ya? y normalmente con una buena compresión directa podemos controlar una hemorragia en una extremidad pero tiene un segundo problema que yo ahora necesito hacer el ABC porque este animal a lo mejor no está respirando a lo mejor está en paro o tengo que igual aunque no esté en paro le voy a querer dar todo el soporte y por lo tanto normalmente lo que hace es que una buena compresión directa sirve y le controlamos la hemorragia pero bueno después no me puedo quedar ahí tengo que trasladarlo tengo que subirlo al auto tengo que entonces para eso también es necesario reemplazar esta presión que uno está ejerciendo y normalmente lo que hacemos es que la reemplazamos con un vendaje compresivo el vendaje compresivo lo que nos permite es reemplazar de alguna manera la presión la fuerza que estamos haciendo nosotros entonces en estos mismos apósitos que ya pusimos que no lo soltamos que apretamos hicimos mucha fuerza y ya la hemorragia se detuvo ya vemos que ya no chorrea ya no sale sangre le vamos a poner ahora una venda que puede ser un vendaje compresivo comercial que venden vendajes compresivos como tales comercialmente hechos especialmente para eso o simplemente pueden ser vendas que las voy a apretar y las voy a apretar lo que más pueda con la mayor fuerza que pueda una venda elástica y después una venda como tipo Coban estas vendas elásticas que generan muy buena tensión le voy a apretar lo que más pueda porque tengo que reemplazar la fuerza de mi mano que le estoy haciendo que quede comprimida que esa arteria no vuelva a su lumen original sino que se mantenga comprimida contra el hueso para yo poder revisar el traslado para poder llevarlo para poder hacerle un ABC para poder darle el resto de las terapias entonces el vendaje compresivo en general uno como que nos lo hace al principio en general parte comprimiendo y después lo aplica sobre la compresión directa también venden vendajes compresivos que uno podría llegar y ponérselo al tiro como técnica como tal sola pero en general lo que hace es complementar una técnica anterior también podemos comprimir una arteria anterior si la hemorragia está ahí por ejemplo el sitio de hemorragia está donde está el vendaje y no para esta hemorragia es una compresión directa no para nosotros podríamos ir a comprimir la arteria ¿cierto? antes podemos comprimir la arteria ahí para que no llegue tanto flujo sanguino allá también existe esa técnica la enseñamos porque existe porque está descrita y por último que lo agregamos hace un par de años atrás el uso de torniquete el uso de torniquete está recomendado siempre sobre todo que tengamos un paciente más grande que no podamos controlarlo que con las otras técnicas no hayamos podido controlar podemos considerar podemos considerar el uso de un torniquete ¿ya? para animales de compañía hay uno específicamente que se recomienda que el torniquete SWAT que es una es como una banda como una banda elástica grande gruesa ese torniquete está diseñado por humanos y también se recomienda ampliamente está diseñado para para usarse en animales ¿ya? porque no tiene partes metálicas plásticas como los otros porque los otros torniquetes todos tienen partes plásticas metálicas duras y que en animales pequeños no sirven ni medianos tampoco van a servir solo animales grandes muy grandes en perros grandes de raza grande gigante pueden servir pero en animales medianos y pequeños no van a servir entonces más que tener si es que si es que alguien tiene torniquete o quiere tener es recomendable un torniquete tipo SWAT que sirve y está diseñado también para ser usado en animales de compañía ¿ya? ¿por qué no sirven Martina? porque tienen piezas plásticas muy grandes ¿ya? por decir algo tiene un plástico que es de 10 centímetros o de 8 centímetros y la mano de un gato mide 3 centímetros entonces el plástico en realidad debería bordear la extremidad y la extremidad va a quedar en el medio y no voy a lograr nunca hacer la presión que necesito entonces las piezas plásticas metálicas están sobredimensionadas porque están hechas por humanos y no van a servir para animales pequeños ¿ya? pero para animales grandes para perros grandes sí pueden servir Francisca nos pregunta ¿cómo prevenir el síndrome de repercusión ya el uso del torniquete la evidencia humana hoy día porque evidencia animal no hay muy poca o poquísima es que el uso del torniquete está asociado a amputaciones es decir hay que amputar esa extremidad por haber usado un torniquete después de las 4 horas de uso ¿ya? por lo tanto las primeras 4 horas hasta ahora hay 0% de amputaciones debido al uso del torniquete efectivamente lo que hay que más que se vaya a amputar o no la extremidad hay que tener ciertas consideraciones para soltar ese torniquete ¿cierto? y ahí podemos tener varias cosas podemos tener un esquema por repercusión podemos tener un síndrome por aplastamiento ¿ya? y ahí hay técnicas para hacerlo ¿ya? lo que más se hace hoy día es pasar mucho fluido se puede usar de carbonato de sodio estar con oxígeno terapia porque lo que vamos a tener son dos cosas uno que es una extremidad que está con un torniquete genera una demanda tal una demanda tal de sangre y una demanda tal de oxígeno cuando abrimos ese torniquete ocurren varias cosas lo primero es que gran cantidad de la sangre se va a esa extremidad lo que se llama un secuestro es decir un brazo por ejemplo una mano o una pata secuestra sangre lo que llaman un secuestro ¿ya? se lleva la sangre el cuerpo como que la succiona por decir algo porque tiene una demanda gigantesca y por lo tanto afecta a afecta a a la hemodinámica en general ¿ya? una animal podría caer inconsciente por ese concepto y podría disminuir la perfusión cerebral porque toda la sangre eso eso ocurre ¿ya? también ocurre que como en esa extremidad como no hubo circulación hubo hay una cantidad de tóxicos tan importantes como urea lactato y muchos otros lo que ocurre es que una extremidad que está de alguna manera tóxica está llena de puros componentes tóxicos del metabolismo que no se fueron limpiando a través de los riñones a través de la ventilación y a través del hígado y por lo tanto cuando soltamos el torniquete vuelven por el torrente venoso vuelven a la circulación y no intoxican porque justamente lo que ocurre normalmente es que podemos tener una insuficiencia renal aguda o sobreaguda ¿cómo se soluciona eso? soltando los torniquetes de a poco por ejemplo y en ciertas condiciones como te digo primero con mucha con ya una con una terapia de fluido importante con una terapia limitando disminuyendo la acidosis metabólica por ejemplo con bicarbonato de sodio con oxigenoterapia de buena calidad pues un animal obviamente lo vamos a hacer bajo anestesia va a estar entubado va a estar sedado con aporte oxígeno porque con la con el aporte oxígeno lo que vamos a hacer es disminuir la acidosis respiratoria o le vamos ir regulando la acidosis metabólica a través de la eliminación por la respiración del CO2 entonces lo vamos a hacer en una condición controlada y lo vamos a ir soltando de a poco de esa manera queremos ir protegiendo los riñones principalmente pero bueno el torniquete es un muy buen elemento y muy buen equipamiento cuando lo necesitamos logra salvar la vida de este animal no se saca más al igual que los otros vendajes y todo esto no se saca los vendajes compresivos se saca en la clínica en el pabellón con el animal ya estabilizado recién se empiezan a sacar y con un cirujano vascular que pueda unir una arteria digamos es una condición que no siempre tenemos por eso les decía que a lo mejor llega a una clínica y solo se va a estabilizar para después trasladar a otra clínica muchas veces o ubicar un cirujano que pueda ir a operar esta clínica pero hay que tener en consideración eso que yo les dije el uso del torniquete en más de cuatro horas porque en este periodo puede pasar más de cuatro horas en todo esto ya puede estar asociado con amputación ahora evidentemente la condición contraria era que el animal se hubiera muerto probablemente esa morra que excediera antes del minuto es mejor poner un torniquete y que a lo mejor se tenga que amputar la extremidad si no tenemos otra opción o si el tiempo ya fue mucho pero salvamos la vida de ese animal eso lo hacemos en las extremidades ya cuando lo hacemos en en zonas de plie que son en zonas de unión estamos hablando de arterias más profundas y que ya no llegamos con un vendaje compresivo que ya no llegamos a hacer presión directa porque está mucho más abajo por lo tanto con las técnicas normales como la compresión directa el vendaje compresivo el torniquete no llegamos a comprimir esa arteria contra el tejido óseo que es lo que queremos y ahí entonces nace la técnica de empaquetamiento ¿qué es el empaquetamiento? es rellenar el espacio si es que hay pérdida de tejido o si no hay tanta pérdida de tejido no importa lo queremos rellenar el espacio donde está generando ese sangrado para que nosotros después comprimamos acá arriba pero generamos un taco una columna de material ojalá estéril y ese taco esa columna va a presionar el vaso sanguíneo más abajo entonces si el vaso sanguíneo está 15 centímetros 20 centímetros más abajo yo no llego con mi compresión directa lo que hacemos es incorporar material por ejemplo en este caso una venda metemos una venda o apósito y vamos metiéndola en una zona de empleo como esta la incorporamos y metemos y vamos presionando hasta que lleguemos arriba hasta que ya no nos dé más y cuando estemos arriba presionamos lo que vamos a hacer es que vamos a estar presionando toda esta venda hacia abajo y la venda a lo mejor 15 centímetros más abajo va a estar apretando la arteria contra no sé la pelvis en este caso por ejemplo ya contra la pelvis ósea y ahí se va a comprimir entonces la arteria y vamos a poder detener esta extremidad entonces en las zonas de unión donde nosotros donde no podemos poner un vendaje compresivo donde no podemos poner un torniquete donde no la compresión directa queda muy lejos entonces nos alcanzamos a comprimir el paso sanguíneo porque hay otros tejidos que nos impiden llegar tenemos que llenar ese espacio si ese espacio fuera un tajo si fuera algo más grande una incisión más grande claro es un poquito más fácil podría ser del tamaño de un centímetro o medio centímetro podría ser de un colmillo podría ser de una bala un impacto balístico va a ser de un dedo con suerte donde hay que estar rellenando ese espacio pero puede que tengamos que incluso con algún instrumental muchas veces rellenar ese espacio si es menor si por ejemplo una mordida pero tenemos que llegar a comprimir el vaso sanguíneo más abajo porque desde arriba no llegamos a comprimirlo ya hasta que deje de sangrar lo mismo vamos incorporando material nos sacamos más material de ahí pueden ser apósitos gasas puede ser ropa un paño lo que tengamos y comprimir fuerte y directo arriba de todo eso para que logre eso comprimir el vaso sanguíneo contra una estructura ósea ya y trasladar rápidamente y el traslado de aquel animal hay que trasladarlo en ese caso vamos a tener que trasladarlo haciendo presión efectivamente es difícil que no podamos es difícil que si estamos solos por ejemplo logremos controlar esa hemorragia y después trasladarlo solo en general esta técnica efectivamente vamos a tener que ir trasladándolo y trasladándolo comprimiéndolo ya no tenemos muchas más alternativas para las hemorragias pélvicas por ejemplo en humanos si tenemos alternativas porque hay empaquetamientos y cinturones pélvicos que se inflan hay pantalones pélvicos que permiten comprimir y inflar normalmente son mecanismos neumáticos cinturones neumáticos que permiten estabilizar la pelvis comprimirla y empaquetarla la pelvis se empaqueta se comprime si le ponen un cinturón pélvico por ejemplo se comprime neumático y va a mantener la compresión en los vasos sanguíneos por lo tanto va a mantener la hemorragia detenida en animales no tenemos ningún sistema como ese por lo tanto tenemos que hacerlo con nuestras manos podríamos intentar un vendaje compresivo que mantenga comprimida ese taco y cerrar tal vez cerrar un poco las patas en ese caso para que la la cadera para que la pelvis quede un poco apretándose entre ella misma y tal vez tratar de envolver si estoy solo pero no es una técnica que sea ni que esté evidenciada ni que te pueda decir que va a ser certera pero claro si estoy solo en la carretera volviendo a ese ejemplo y no tengo como ir manejando mientras estoy llamada comprimiendo podría intentar cerrar juntar las piernas tratar de hacer un vendaje mantenerlas comprimidas lo que más pueda para que se estén aplastando entre ellas y trasladar así pero sería algo muy muy extremo y que no no te pueda no te puedo asegurar que va a servir no tengo como asegurarte que eso pudiera servir pero claro si no tengo si no hay celular no hay señal y tengo que trasladarlo a lo mejor tendré que jugármela por eso y tratar que logre llegar a un lugar no tenemos equipamiento diseñado para eso bien ¿cuáles son los cuidados del paciente que sangra? lo más importante es que el paciente que sangra son tres cosas básicamente y estas tres cosas son lo que siempre nosotros volvemos a ligarlos con lo que llamamos la tríada de la muerte del trauma que finalmente es la coagulopatía la hipotermia y la acidosis metabólica esas tres cosas son una vez que se instaura la coagulopatía la acidosis metabólica y la hipotermia la verdad que el animal no sale más de esa condición o no lo logramos entonces lo que tenemos que hacer es evitar por todos los medios que se instauren estas tres patologías agudas un animal que sangró va a perder calor por muchas cosas pierde calor porque sangró y la sangre mueve calor por lo tanto mientras más sangre pierde más frío está porque además está mojado y está mojado por la misma sangre la sangre después de varios minutos ya sale a 37 grados celsius después toma contacto con el ambiente y ya queda 20 a 15 grados en un par de minutos y por lo tanto un animal que esté mojado con sangre va a perder calor porque está mojado y además hace frío se llama de noche y se llama está lloviendo entonces además está generando menos como hay poco oxígeno a ver como la sangre la sangre es la que transporta oxígeno a través del glóbulo rojo a través de la hemoglobina y el oxígeno llega a la mitocondria de las células para que generen energía ATP y en ese proceso genera calor como además hay poco oxígeno porque no hay circulando mucho oxígeno las células no están generando calor porque no están generando energía entonces las pérdidas de calor son muchas primero porque está mojado segundo porque pierde sangre tercero porque no hay oxígeno entonces las células no están generando ATP no están generando calor no se están moviendo ya el animal además podría tener tejido expuesto y eso también pierde calor el animal además podría estar hiperventilando porque además probablemente se va a estar adaptando a esta pérdida de sangre y hasta 30 o 40% pierde sangre además está hiperventilando y cuando uno hiperventila pierde calor entonces un animal hemorrágico está perdiendo calor por 5 o 6 maneras distintas al mismo tiempo si entra una hipotermia no va a poder salir de ahí probablemente entonces lo que hay que hacer es evitar pérdidas de calor y para eso lo sacamos del charco si está con ropa mojada chalequitos mojados le sacamos los chalequitos mojados lo secamos ya una vez que controlamos la hemorragia vimos que está y le decimos la ABC está circulando tiene la viria permeable está respirándose circulando ¿cierto? bueno lo secamos lo primero que hacemos sacarlo secarlo le ponemos mantita y empezamos a evitar las pérdidas de calor ¿ya? podemos evitar que se pierda más calor porque si no se va a poner hipotérmico cuando un paciente se pone hipotérmico además de todo lo que ya tiene este animal disminuye la coagulación no coagula los fininógenos los componentes de la coagulación necesitan calor porque son proteínas ya y las proteínas se desnaturalizan tienen que funcionar a cierta temperatura por lo tanto se instaura en la coagulopatía ¿qué es la coagulopatía? la incapacidad de coagular ¿por qué hay coagulopatía? también por varios factores primero porque se han perdido muchas plaquetas ¿cierto? que son estos los ladrillos que llamamos que hacen el coagulo segundo porque se han perdido proteínas de la coagulación como el fibrinógeno porque es un hemorragio muy grande tercero porque todas las hemorragias que se están logrando controlar se están gastando las plaquetas entonces primero hay plaquetas perdidas segundo el resto de plaquetas está logrando hacer un coagulo entonces el resto de la sangre ya no tiene ni una plaqueta no tiene no tiene fibrinógeno ya no está logrando y además es un paciente que puede estar hipotérmico y puede estar acidótico la acidosis metabólica lo que hace es desnaturalizar las proteínas y los factores de la coagulación son proteínas si el paciente está acidótico no se activan y por lo tanto no hay coagulación entonces es un círculo vicioso cuando se instauran estas tres cosas se potencian entre ellas nuevamente el paciente pierde calor por seis por lo menos por seis conceptos distintos el paciente tiene coagulopatía por tres o cuatro conceptos distintos ya y el paciente por otro lado se empieza a poner acidótico ¿por qué se empieza a poner acidótico? porque como no tiene oxígeno en su célula la célula empieza ¿por qué no tiene oxígeno? porque ha perdido mucha sangre y la célula llega a oxígeno y no puede entrar oxígeno a la célula la célula empieza a trabajar empieza a funcionar el mecanismo nerobio el mecanismo nerobio es mucho menos eficiente genera muchas menos unidades de energía pero lo que sí genera como componente es el ácido láctico el lactato ¿y qué es el ácido láctico? ácido como su nombre lo dice y se empieza a acumular CO2 porque no hay oxígeno para sacar CO2 y el CO2 es un gas ácido y el lactato es un ácido láctico el paciente se acidifica va a tener una acidosis metabólica y respiratoria y si está acidótico no coagula de nuevo y cuando hablamos en la lección número 2 ¿qué afectaba la contracción cardíaca? la contractilidad cardíaca la hipoxia ¿qué más? la acidosis metabólica entonces además va a empezar a perder gasto cardíaco pierde contractilidad es un círculo vicioso que lo queremos romper o más que romper porque romperlo es prácticamente imposible es que no se instauren estas tres patologías entonces cuando controlamos una hemorragia estamos controlando de alguna manera estamos evitando la coagulación tenemos que controlar rápidamente la hemorragia y todas las hemorragias aunque no sean exsanguinantes si hay hemorragias más chicas controlenlas todas porque puede ser una gran hemorragia porque la que iba a morir pero tiene otras cinco más chicas bueno vamos a controlar todas las hemorragias pero no queremos que pierda una gota más de sangre lo vamos a secar lo vamos a dar calor lo vamos a tapar con una mantita si tenemos oxígeno le vamos a poner oxígeno porque con oxígeno terapia lo que vamos a hacer es disminuir la acidosis respiratoria y cuando logramos disminuir la acidosis respiratoria nos ayuda a disminuir la acidosis metabólica y si logramos control de la acidosis metabólica la acumulación va a poder funcionar los factores que quedan que no se han perdido van a estar funcionando entonces queremos romper esto o que no se instaure entonces un paciente el primer soporte que tenemos que hacer es secarlo darle calor ponerle oxígeno eso mantita oxígeno y traslado rápido le vamos a ir tomando los pulsos porque queremos saber cómo está obviamente le dijimos el ABC pero además le vamos a ir tomando los pulsos porque queremos saber cómo está su presión así que le vamos a aprovechar de tomar pulso femoral ya sabemos tomar pulso femoral vamos a estar haciéndolo como máximo cada cinco minutos el ABC y lo vamos a trasladar asegurándonos de que no tenga ninguna borra efectiva tapado cubierto con mantita y con oxígeno que es lo que más podemos hacer en el ambiente prehospitalario y ir trasladándolo podemos controlar pulso femoral podemos controlar higiene capilar si tenemos un oxímetro de pulso podemos tomar la oximetría de pulso a ver cómo va pero trasladar lo más importante lo más rápido posible a una clínica que se le puedan brindar por lo menos cuidado de estabilizarlo porque entendemos que a lo mejor no en todas las clínicas se va a poder hacer una cirugía vascular pero sí estabilizarlo a lo mejor estar un par de días ahí y después coordinar la cirugía una vez que el animal esté estabilizado y con otros cuidados con transfusión si es que necesita con examen evidentemente con otras cosas bien y por último nos vamos a tomar cinco minutos en hablar de las quemaduras las causas más comunes de quemaduras en animales de compañía son contacto con líquidos calientes como agua aceite acción directa del fuego muy común también como justamente lo comentábamos yo creo que muchos de ustedes también lo han visto lo han vivido animales quemados que son muy muy comunes en nuestro país a causa de la incendios forestales contacto con objetos metálicos altas temperaturas como planchas por ejemplo paso por suelos de alquitrán también lo hemos visto harto también animales que pasan por suelos de alquitrán y lamentablemente se quema ¿qué cosas condicionan las quemaduras? la naturaleza es la fuente de calor es distinto a una quemadura eléctrica ¿cierto? de una quemadura por agua o por aceite por ejemplo una quemadura eléctrica vamos a encontrarnos normalmente o asumir que hay daños orgánicos internos porque es una quemadura que tiene un punto de entrada atraviesa la corriente eléctrica en nuestros órganos y tiene un punto de salida donde hizo tierra a lo mejor con calca en la redundancia con la tierra o con el piso por lo tanto hay que presumir que una quemadura eléctrica no es solo superficial en la mano en la pata donde entró donde salió sino que puede tener daño interno en cualquier órgano digamos por donde pasó la corriente eléctrica entonces va a ser distinta esa quemadura va a tener distintas consideraciones ¿cierto? que una quemadura con agua caliente que a lo mejor fue solo donde metió la mano en una olla caliente ahí va a ser localizada en esa extremidad en esa mano ¿ya? Francisca nos pregunta ¿puede afectar la actividad eléctrica cardíaca generando alguna alteración? absolutamente muy buena pregunta Francisca porque justamente la descarga eléctrica una de las cosas que generan son arritmias y puede generar paro cardíaco como tal o puede generar una arritmia cardíaca efectivamente ¿ya? pero bueno la naturaleza es la fuente de calor va a ser que sea distinta si una quemadura por ácido o una quemadura por aceite o va a ser diferente ¿ya? la duración del contacto si tomo contacto un segundo con este cuerpo caliente o minutos obviamente es distinto tocar la plancha un segundo o cinco segundos que varios minutos ¿ya? por otro lado la extensión de la superficie quemada si es un centímetro cuadrado o si es un porcentaje importante de la superficie corporal animales de compañía se asocia que las quemaduras de sobre el 50% de la superficie corporal están asociadas a letalidades cercanas al 100% ¿ya? es decir más del 50% de la superficie corporal quemada normalmente son letales ¿ya? no necesariamente en ese minuto ahora pero por las infecciones por los componentes tóxicos la verdad que no logran poder estar varios días y normalmente van a morir algunos días después la localización de las quemaduras también es importante si son en la cabeza en la boca en las manos en las vías aéreas obviamente son importantísimas si tenemos quemaduras en la vía aérea porque se van a inflamar y podrían evitar impedir la ventilación una quemadura en la vía aérea que se inflame mucho y el tejido se inflame y no logre ventilar por ejemplo y tengamos que entubar ese animal va a ser obviamente más complicada que una quemadura que puede ser simplemente en la piel y la edad y las condiciones de salud de los animales muy jóvenes evidentemente es un animal viejo que tiene una menor reserva fisiológica un animal muy joven cierto un cachorro un neonato van a tener peor pronóstico las quemaduras obviamente Dani nos pregunta si hay una especie de mapa donde podemos determinar el porcentaje de quemaduras a ver si pueden haber mapas pero no son tan específicos en medicina humana como son promedios más específicos hay distintas tablas de mapas de la tabla de los 9 o de las palmas de la mano que representan un por ciento en animales no están en animales de compañía no están no están así son tamaños tan distintos formas tan distintas que que lamentablemente no hay una manera tan estandarizada de decir cada extremidad vale un tanto por ciento como si lo hay en humanos más que nada uno se basa por superficie no quiero decir al ojo porque podemos medirlo pero pero más que por un mapa estandarizado pues justamente la medición que puede ser que puede ser con 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 guincha digamos como tal o puede ser más con ciertos parámetros midiendo con las manos pero determinando un porcentaje claro de más del 50 o menos del 50% uno lo puede medir estimadamente con alguna con alguna referencia de cálculo que puede ser una guincha como tal o puede ser simplemente con tomando ciertas manos como referencia respecto de lo quemado de lo no quemado ya respecto a la profundidad la extensión y la profundidad vamos a definir también las quemaduras de primero segundo y tercer grado las de primer grado son quemaduras que eso normalmente decimos como la quemadura de sol una quemadura que es como un enrojecimiento de la piel y dilatación de vasos sanguíneos puede haber salida de glóbulos rojos a través de las paredes de los vasos sanguíneos no porque se hayan rotos sino porque se dilatan mucho y pueden llegar a salir los glóbulos rojos de los vasos pero no hay pérdida del tejido como tal duelen las quemaduras como de sol duelen digamos una quemadura una quemadura local pequeña con algo una plancha duele pero no hay pérdida del espesor completo de la piel como no hay pérdida del espesor completo de la piel no va a haber un proceso de cicatrización tan grande normalmente no van a quedar grandes cicatrices no se van a demorar tantos días en cicatrizarse y la quemadura duele porque los terminales nerviosos sensitivos no se no 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 se vieron afectados no se murieron de alguna manera sino que siguen íntegros por lo tanto va a haber dolor claro por ejemplo Nicolás me manda un mensaje interno pero dice por ejemplo una quemadura cuando se queman con el con el cemento en las patitas en los cojinitos plantales con el clor claro normalmente esa quemadura muchas veces se asocia a una quemadura de primer grado efectivamente una quemadura de segundo grado en realidad ya la llamamos cuando hay cuando ya se generan vesículas cuando se generan vesículas con líquidos cuando ya tienen ampollas con líquidos la acumulación de líquido ceroso ya es más complicada por varias cosas pero entre ellas porque este líquido el líquido que se está perdiendo del líquido intersticial que se está perdiendo y por lo tanto está saliendo también a la larga de los vasos sanguíneos entonces ya no solamente hay salida de glóbulos rojos y dilatación de vasos sanguíneos y salen glóbulos rojos sino que también está saliendo mucho líquido por lo tanto ya empezaron a deshidratación del animal como tal también aquí ya por lo tanto empezamos a ver que que ya el proceso de cicatrización va a ser más largo si bien tampoco son del espesor completo de la piel igual va a ser un proceso cicatrizal más lento y bastante más largo normalmente uno los ve asociados también muchas veces a quemaduras de los bigotes quemaduras del pelo normalmente estos son muchos de los animales que ustedes mismos también han visto los incendios que llegan con quemaduras de segundo grado con mucha vesícula con ya mucho líquido ceroso cojinetas plantales quemados orejas quemadas dorso nariz boca siempre que veamos que los bigotes están quemados siempre que veamos boca hocico quemado nariz quemada bigotes quemados y también si es que vemos que hay hollín cierto que está negra en las vías aéreas tenemos que asociar que hay vías aéreas quemadas y tenemos que asociar que hay inhalación de menos de carbono si vemos todas las vías aéreas quemadas la nariz quemada la boca quemada los bigotes quemados debemos asumir que probablemente haya parte de las vías aéreas quemadas porque respiró aire caliente y si vemos que tiene hollín tiene negro las vías aéreas la boca la lengua tiene negro dientes negro probablemente hay inhalado monóxido de carbono entonces eso siempre hay que asumirlo también cuando son animales víctimas de quemaduras por incendio y las quemaduras de tercer grado ya son quemaduras de que vamos a ver lo que se ve evidentemente son escaras y tejido desvitalizado tejido necrótico tejido muerto el tejido ya se murió por lo tanto aquí vemos distintos tipos de tejido muerto podemos verlo blanco negro café pero ya lo que evidentemente uno ve es que no es tejido rosado ni rojo vivo sino que es tejido muerto por lo tanto va a haber escaras negras en los focos de la quemadura de tercer grado no va a haber dolor ¿por qué no hay dolor? porque ya se quemaron los terminales nerviosos sensitivos si uno toca ahí no va a doler pero evidentemente una quemadura que en un foco es de tercer grado en los márgenes va a ser de segundo y después va a ser de primero entonces en esos márgenes igual va a haber dolor y va a estar rojo pero ya el centro de la quemadura no va a haber dolor va a haber tejido desvitalizado podría haberse incluso tener hueso expuesto musculatura completamente quemada ya afecta el espesor completo de la piel por lo tanto las cicatrizaciones están ya probablemente van a dependerte de tratamientos muy largos de hacer otro tipo de técnicas de tratar de otra manera de hacer colgajos de piel u otras cosas para poder reemplazar tejido ya va a ser un tratamiento largo de mucho tiempo bien el primer tratamiento que hacemos con las quemaduras lo primero es que debemos de tener el mecanismo de la quemadura es lo más importante detener el mecanismo que no se sigue quemando si todavía se está quemando con algo todavía está en contacto con algo sacarlo y detener el mecanismo de la quemadura pero lo segundo es que siempre la piel la musculatura quemada sigue quemando lo más profundo es decir no por el hecho de sacar al animal de donde se quemó ya se detiene el mecanismo de la quemadura su músculo caliente continúa quemando el músculo más profundo y va a quemar la raíz nerviosa y después va a quemar el vaso sanguíneo y va a quemar el hueso entonces una cosa es que saquemos al animal de donde se está quemando pero otra cosa es que necesitamos enfriar su propia piel y su propia musculatura para que no se siga quemando y para que esa quemadura no siga avanzando ya y es por eso que cualquier quemadura siempre la recomendación internacional y oficial es que debe estar 10 a 15 minutos por lo menos bajo el agua o en una olla en un tiesto con agua donde puede el agua absorber todo ese calor para que ese calor no se vaya a la musculatura y la piel se la entrega el agua y no se la entrega la musculatura más profunda y si hay musculatura quemada también que ese músculo se la vaya entregando al agua no se la siga entregando los músculos más profundos los vasos sanguíneos los nervios y los huesos es decir a lo menos entre 10 y 15 minutos enfriando ¿para qué? para que el tejido ya quede frío y no se siga quemando a sí mismo ¿ya? eso es lo que ocurre y eso se puede hacer según una extremidad yo puedo ponerla bajo el agua o si es una extremidad más chica podemos ponerla en un tiesto completo y si esa agua incluso ya va a estar tibia en unos minutos podemos reemplazarla y poner agua más fría y meterla la manito completa por ejemplo si es una manito la manito completa dentro de un recipiente ¿ya? o bajo el agua 15 minutos pero debe ser ese tiempo si uno, dos, tres minutos se va a seguir quemando a sí mismo su propio tejido ¿ya? si esto es una superficie más grande porque evidentemente podría estar todo el dorso quemado y todo normalmente no hacemos eso cuando eso lo hacemos cuando es más local cuando tenemos grandes superficies quemadas lo que hacemos normalmente es que ponemos algo ponemos una sábana ponemos un paño ponemos gasa y lo que hacemos es instilar es decir es aplicar agua sobre eso ¿ya? normalmente lo que hacemos es poner un paño nosotros usamos mucho sábana estéril envuelvo pongo completo una sábana entera del animal y le voy rociando 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 con agua ojalá con suero fisiológico si no con agua 10 minutos por lo menos para que se enfríe finalmente para que ese tejido le entregue calor a esta sábana helada con agua y después se disipe digamos el medio ambiente y no sigue quemándose hacia abajo en esos casos cuando tenemos animales que son superficies corporales más grandes tenemos que entender que también probablemente va a empezar a ponerse hipotérmico si lo tenemos 15 minutos bajo el agua entonces detener el mecanismo de la quemadura es eso detener el mecanismo de la quemadura después de 15 minutos ya debo entender o asumir que ya ya no se está quemando su musculatura su tejido de sí mismo por lo tanto una vez después de eso le saco esto mojado lo seco con toques ligeros ya lo secamos pero solo no arrastrando nada porque le va a causar un dolor terrible y lo vamos a simplemente con ciertos toques tratar de secarlo ya y lo podemos envolver de vuelta en otro tejido en otra gasa o en otra sábana seca ojalá lo más limpio ojalá estéril sino lo más limpio posible seca y ya lo podemos trasladar si fuera una quemadura en la extremidad siempre lo que vamos a hacer en extremidades y en lugares de pliegues como dedos como axilas en todos los lugares de pliegues que vamos a tratar de protegerlos ¿cómo los protegemos? poniéndole gasitas entre los dedos ¿cierto? entonces si le ponemos una gasita o puede ser lo mismo cortar un pedazo de sábana un pedazo de otro paño limpio ojalá le ponemos entre los dedos y los dedos ¿para qué hacemos eso? para que no se pegue su piel a su propia piel porque después hay que quirúrgicamente eso separarlo y va a causar también mayor cicatrización mayor dolor mayor todo entonces si una mano por ejemplo evitamos 10 minutos bajo el agua una vez que sacamos la extremidad bajo el agua la secamos con toques muy superficiales protegemos ponemos esta gasita entre los dedos y envolvemos con una gasa muy ligeramente muy ligeramente envolvemos con la gasa toda esta extremidad sin hacer nada de esfuerzo simplemente ligeramente para protegerla para que no le duela para que nada le toque para que además no se infecte ¿cierto? y lo trasladamos entonces detuvimos el mecanismo de la quemadura con agua 10 minutos después secamos la zona envolvemos ligeramente protegemos la zona de pliegue y podemos trasladar no aplicamos ninguno de los productos no aplicamos crema un guento ni nada trasladamos lo antes posible un centro asistencial por supuesto que si tenemos oxígeno-terapia le vamos a aplicar oxígeno-terapia como ya les decía un animal con una superficie corporal importante que yo haya mojado entero después de un rato probablemente se va a poner hipotérmico por lo tanto hay que secarlo cubrirlo podemos tomar la temperatura con un termómetro darle oxígeno-terapia podemos envolver después de esta después de esta después de esta gasa que le pusimos o sábana podemos incluso poner una mantita térmica encima y trasladarlo ya con la temperatura corporal regulada con oxígeno-terapia habiendo detenido el mecanismo de la quemadura y protegiendo con el tejido lo más limpio posible o estéril de que no tenga contacto con el medio y por lo tanto no se esté infectando con todas las bacterias que va a ir que en este camino digamos se irían adhiriendo lo que queremos también es protegerlo de las infecciones porque finalmente probablemente por lo que sea morir ese animal si es que se muere va a ser por las infecciones entonces lo que queremos es evitar esa carga de infecciones de bacterias desde el primer traslado ir evitando toda la contaminación bacteriana que pueda adquirir porque justamente los animales que tienen una gran superficie del cuerpo quemado por lo que se mueren días o semanas después son por las infecciones entonces queremos desde el inicio que no adquiera muchas infecciones bien preguntas de la lección número 6 de control de hemorragia y quemaduras ya nos hemos pasado harto la hora hace que es tarde deben estar todos muy cansados no hay preguntas todo claro muy bien Sofía bien con eso vamos por terminado la última clase la última lección y damos por terminado también el curso de soporte vital básico en animales de compañía el curso está abierto hasta el último día del mes que es el día 31 si no me equivoco si alguien tiene problemas si alguien no alcanza a terminar nos escriba un correo para que le podamos dejar algún algún par de días abiertos la matrícula para que pueda terminar sin problema pero en general está abierto hasta el día 31 tienen que dar su evaluación final una vez que aprueban tienen dos oportunidades para dar su evaluación final si no alcanzan el porcentaje en la primera evaluación tienen una segunda oportunidad después de la segunda oportunidad cuando alcanzan el puntaje necesario pueden descargar su certificado de aprobación se descarga la misma plataforma y hay una encuesta de satisfacción también les pedimos que por favor los que puedan no es obligatoria pero ojalá completen la encuesta de satisfacción porque nos permite mejorar siempre al contestarla por supuesto con respecto al tema ya si uno aprueba o no da las pruebas tiene que para certificar el tiempo se demora un poquito más también le mando un correo en caso de que no alcance si por supuesto cualquier inconveniente que tengan enviar un correo y lo solucionamos no hay problema en eso ya cualquier cosa diferente cualquier tema enviar un correo sin problema así que tienen hasta el día 31 espero que puedan hacer su prueba bien pueden bajar su certificado sin problema y puedan hacer la evaluación de satisfacción cualquier inconveniente que tienen lo escriben sin problemas muchas gracias por haber participado de este curso con nosotros muchas gracias por haber confiado en nosotros esperamos haber cumplido sus expectativas y nada muchas gracias por todo por las horas invertidas por el tiempo por los recursos así que esperamos haber insisto cumplido con sus expectativas y nada estamos disponibles también para lo que necesiten así que muy buenas noches que tengan una bonita semana y que puedan terminar su curso sin ningún problema saludos para todos gracias por seguirte bien muchas gracias profe estuvo muy buen curso se agradece muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias